suscríbete a la panterita un doblete mi querido Gerard bueno vamos a arrancar con lo nacional tema relacionado a Julio Enciso y después vamos a ir a lo de Libertad que juega mañana por la Copa Sudamericana entonces por eso te decía lo del doblete ¿entendiste verdad Gerard? si señor claro, como corresponde y en estos momentos ya se está embarcando Julio Enciso con destino a Madrid posteriormente tomará un vuelo que lo lleve a París donde se va a unir a sus compañeros de la Sud 23 muy asediado por los presentes en el aeropuerto Julio Enciso y se lo dio muy contento por esta situación porque fueron suspendidos varios vuelos de la mañana de hoy y había una cantidad impresionante de pasajeros por la neblina es por la neblina fue esto si por esa razón ¿vos sabes la diferencia entre la niebla y la neblina? no, 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 no distingo no, no, no sabes Ariel, ¿vos sabes cuál es la diferencia entre la niebla y la neblina? vos sabes que en aquella época había escuchado una explicación cuando era muy frecuente ese evento meteorológico en la terraza del avión me olvidé no, 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 te olvidaste ¿vos, Dani? no, no creo que no Fabio yo me enteré hoy ¿vos ya sabes? sí, sí ¿cuál es la diferencia? y me enteré hoy leyendo también y mirando un poco porque justo saltó al tapete este tema corregime si hoy leíste entonces y vos Federico ¿sabes la diferencia? leí hace mucho y no no recuerdo la niebla es cuando vos tenés todavía posibilidad de ver a un kilómetro y la neblina ya es cuando hay una imposibilidad de ver a más de un kilómetro ¿qué pasa Fabio? no le compensa no, no, al revés ¿eh? al revés y bueno y está bien pero cambiar no más en todo caso pero la explicación es correcta la neblina entonces es lo de un kilómetro más de un kilómetro más de un kilómetro que se puede ver sí y así yo dije y no, no luego sí, sí la niebla la niebla es cuando vos menos menos de un kilómetro ahí está y neblina es cuando vos ya no podés ver a más de un kilómetro la neblina es peor para claro, la neblina es no, la niebla es peor la niebla es la que menos ya podés por lo menos trescientos metros nomás ya ¿entendés? ¿qué? es la niebla no, no, no ahí no podés ver vos espérate no, en serio Dios mío esto me va a matar es oscuro la niebla es cuando vos podés divisar todavía un kilómetro y la neblina es cuando ya no podés divisar a más de un kilómetro al revés ¿estás seguro? estoy seguro el término niebla se utiliza cuando las gotitas microscópicas reducen la visibilidad horizontal en la superficie de la tierra a menos de un kilómetro ahí está niebla niebla menos a un kilómetro mientras que neblina se utiliza cuando las gotitas no reducen la visibilidad horizontal a menos de un kilómetro no reducen en la práctica neblina se considera un sinónimo de niebla ligera yo me quedaba con eso al revés yo estuve bien en la aplicación pero teníamos que invertir niebla y neblina o sea la niebla entonces es peor porque es más de vos ya no ves no tenés visibilización a más de un kilómetro a menos niebla a menos niebla a menos por eso yo creo que la sana recomendación es seguir utilizando como sinónimo y decir que está fea la situación no son iguales ya sé pero allí Federico daba una acepción final porque fíjense que acá ustedes que leyeron o sea que esto no me hace recordar a gente el tema del cambio horario de verano a invierno que esto que se retrasa que se adelanta claro vos sabes pero te confundís si vos sabes por qué vos sabes qué pasa bueno pero cuando cambia pero te confundís no más yo admito que vamos a hacer la vuelta niebla menos de un kilómetro para hacer una mnemotecnia si una mnemotecnia que es la mnemotecnia cuando me quedé sorprendido cuando se ve menos que es neblina o niebla 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 entonces ese es un kilómetro menos de un kilómetro menos de un kilómetro suponiendo estamos aquí de noche vos salís acá y nos ves a 200 metros ya no ves nada eso es niebla niebla entonces eso es más peligroso si cuando vos salís y ves todavía el horizonte un poquito más de 300 metros esa es neblina esa es la neblina ahí está gracias ¿se entendió ahora? ahora quedó clarísimo se entendió pero mañana volveremos a utilizar como sinónimo no pero Dani las cosas hay que poner por sus nombres no se puede y bueno vamos a usar nomás entonces niebla y nieblina pero neblina igual yo te repito que son cosas diferentes pero está bien pero fíjate por ejemplo y mira que es muy razonable la explicación porque hoy a la mañana hubo una dificultad para mucha gente que salió temprano en mi caso por ejemplo yo me iba con mucha cautela porque no se veía a corto plazo a corto a corta distancia no se veía y la gente algunos prendían luz alta otros no prendían su luz las motos bueno ni alas las motos andan como si fuera que saludos a todos los motoqueiros a los amigos pero no tienen luz andan bueno julio enciso asediado entonces por todo contanos el tema del retraso fue por el tema climatológico que estamos aplicando ¿verdad Gerardo? eso ya lo justamente parece el gran detalle incluso te agrego más cuando a las 10, 9 y media 10 menos 20 de la mañana con Quítique Fernández agarramos costanera para dirigirnos al aeropuerto la niebla estaba espesa aún a esa hora ahora apareció el sol y bueno eso se dispensó por completo pero 9 y media de la mañana había todavía dificultades de visibilidad y por eso varios pueblos fueron suspendidos por sobre todo de familias de chicos que asediaron pidiendole votos por sobre todo a Julio Enciso que posteriormente tras hacer el chequín correspondiente tomarse un sinfín de votos con los aficionados con los niños por sobre todo han cedido gentilmente a la nota y se demostró muy entusiasmado muy contento incluso él decía que el propio jugador le había pedido al presidente que por favor le deje ir a jugar los Juegos Olímpicos de París al presidente el Brighton estamos hablando los Juegos Olímpicos claro sí señor porque yo le dije no perdiste la esperanza en ningún momento no perdí nunca porque incluso yo le pedí al presidente por favor déjame ir a jugar las Olimpiadas y Gerardo le tocaron el tema de a veces el abuso individual o de individualismo futbolístico que él tiene no no yo le pregunté si él tomaba como una revancha y me miró así hay incluso una foto ahí y por qué no le preguntaron que fue una nota edulcorada entonces no pero yo le pregunté por el tema de la selección yo le pregunté si él toma como una revancha no no pero hay que decirle que él tiene que jugar en equipo verá si como juega el Brighton tiene que jugar en la selección porque él es un excelente extraordinario jugador no está en discusión pero yo creo que todos nos dimos cuenta que él quería resolver a veces todos los problemas y eso es imposible Messi lo logró en su mejor momento de hecho el que se fue reconoció Garnero reconoció Garnero reconoció Messi en su momento llegó a driblear cinco o seis jugadores pero en su mejor momento pero igual siempre se apoyaba en algún momento en alguien y Maradona después puede ser Pelé no sé yo no Cristiano Ronaldo no sé Ronaldinho pero pero es muy igual igual necesitar el apoyo de tus compañeros apoyarte en alguien hacer una pared y después seguir dribleando ¿verdad? pero pero que que lástima que no le hayan consultado eso Gerardo porque yo creo que es un tema de porque acá pues la gente se escandaliza más por el tema futbolístico que cuando que por ejemplo en IPS hay una persona que le nomina a su nuera y le hace ganar no sé casi 30 millones guaraníes eso eso por ejemplo a la gente no le no le hace nada o sea nadie dice nada no se van a hacer una una rebelión de lanzamiento de huevos podridos pero pero en el fútbol sí en el fútbol mátenlo hay que decir hay que no por favor que se vaya que se vaya ladrón ponen memes le tratan de todo te dicen le tratan de temas sexuales oye visto lo de Mbappé Bruno sí sí y justamente cuando llegué al aeropuerto un señor me decía más veo de muñeta más veo de muñeta y le cuento Julio si mira pero usted no está ya de ahí me decía justamente este detalle que vos está mencionando el pueblo paraguayo más metido en esa situación pero es para bien es una es una crítica para bien yo no sé si ustedes comparten conmigo micrófono abierto muchachos Dani Daniel Fabio Federico él es un gran jugador pero tiene que saber en qué momento el individualismo y en qué momento lo colectivo y dónde pesa más su fútbol un compañero acá marcó que él a veces quiere hacer la de Maradona contra Inglaterra y eso solamente hace a Maradona y lo hizo solamente una vez de mitad de cancha es difícil gambetearle a todo el mundo claro vos sos más determinante cerca del área o ya en el área hace eso exactamente además te degastas o si va a hacer porque él tiene mucha potencia y lo bueno es muy rápido pero hace una pared ahora me vas a preguntar con quién también de repente con Gómez con Enzo no no con quién en la Copa América con quién podía hacer eso porque a Ramón Sosa bueno le hacían jugar a Garnero pero había jugadas donde él podía descargar hacerla más simple igual estoy tratando de buscar la vuelta igual Federico acá vimos todos Dani fue un tema central en cada partido y fue a Garnero también le preguntaban después de cada partido si hubiera buscado la forma de preguntar a él también porque a él le habrá llegado la pregunta en cada conferencia él utilizó el argumento del salvador del mundo y yo creo que en defensa de Julio a lo último que estaba exponiendo Bruno queda también muy marcada aquella jugada contra Colombia donde Julio hace una limpia muy bien en el camino y descarga con Almirón y fue la primera parte de la galería de los loopers de Miguel después él tuvo contra Brasil otra y la falta que significa su amarilla contra Costa Rica pero contra Colombia Enciso hace lo que se se pide descarga tu pelota hizo y que hace el compañero que es de la Premier no estamos hablando de un chico que salió acá de un equipo local fue entonces lo que te dicen y bueno para eso quiere que descargue fue estéticamente lindo y elegante porque se sacan encima dos y como los números 10 el cuerpo atrás y el padre ahí con la pegada cara interna del pie derecho y Almirón se le fue como que era siempre una jugada similar en el Brighton como está la imagen le da a su compañero compañero de fine está la imagen también esa de donde Balbuna le recrimina él quiso meter eso por donde había como 5 o 6 rivales perdió la pelota el equipo estaba mal parado ahí perdió cerca del área de la selección para Bahía eso le reclamó muchos contragolpes para Colombia y para Brasil eso es lo que a mí ¿por qué no le preguntaron Gerardo? ¿usted tiene miedo de preguntarle? si yo particularmente cuide ese detalle porque es bastante especial ¿eh? pero vos te has enfrentado a no entiendo no es no es no es que te vas a pelear ¿pero si se plantea con respeto? claro si se plantea con respeto claro estamos hablando siempre el más con respeto claro es una cosa así ¿no sos a veces un poco individualista Julio? Julio ¿qué análisis ¿qué autocritica hace? no creo que se moleste por eso Julio ¿no pensás un poco en trabajar más en función al equipo como vemos que trabajás en el Brighton porque en la selección paraguaya se ha criticado o yo veo o le digo directamente yo veo que a veces sos muy individualista y con todo respeto te planteo ¿esto pensás cambiar en los Juegos Olímpicos o replantearte en tu carrera deportiva a la hora de jugar por la selección paraguaya? ¿así le puedes preguntar? sí con todo respeto le decí otra vez ya para que no se enoje el mitad para que el mitad y no se enoje ¿verdad? sí sí pero nadie la verdad que nadie se animó a hacer esa pregunta bueno no está bien está bien mira que dentro de toda la pregunta como dijo Gerardo él fue el que le tiró lo de la revancha y ahí ya igual hubo una reacción con cara con cara de pocos amigos con cara de pocos amigos y bueno pero Stroner hermano hasta Stroner y todos los muchachos se le enfrentaron no 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 entonces él es este ¿cómo se llama? y si se enoja paciencia ¿verdad? y si se enoja claro si vos la hacés con respeto es la pregunta no pero entonces es soberbio no yo creo que iba a responder iba a responder iba a responder iba a responder no no pero respondió o sea con eso de la revancha también ya algo habrá también habrá entendido claro y habrá reflexionado un poco también de él ¿de quién? dice Julio no pero yo te digo nomás que va a responder no sé si bien o mal pero va a responder si le decían el tema del exceso de individualismo ahí le podrías hacer esa pregunta Julio ¿no pensás que en la luna hubo una jugada un exceso de individualismo por momentos por la selección paraguaya por momentos si su cabecito le da la no te va a llegar a enojar o le decís el que apagó a su ánimo de armar polémica contigo Julio como dice un conocido conductor son un lindo amita pero te quería preguntar primero le decís algo así una cosa no sé ya que hay temor de preguntarle a Julio ¿verdad? pero yo creo que es una pregunta que todos hacían todos nos planteamos eso pero no importa vamos a escucharlo Julio ¿te parece Gerardo? sí señor con mucho gusto muy feliz yo siempre estoy dispuesto a estar en la selección y a hacer todo para estar y bueno creo que así se hizo y bueno estoy muy contento ¿cuándo te enteraste Julio? ¿quién te informó que vas a ser parte de los Juegos Olímpicos? un privilegio grande indudablemente claro estar en la selección es un privilegio de hecho ya se venía manejando desde hace rato venía hablando con mi club yo hablaba con mi entrenador también obviamente era un poco difícil porque ellos también querían contar conmigo porque tenemos técnicos nuevos y bueno gracias a Dios se pudo hacer las gestiones y bueno ahora puedo estar allá ¿consideras que puede ser una revancha a lo personal cumplir un mejor papel? porque fuiste lo que más lució en la selección por más de que no se llevó a la objetiva no sé si llamaría revancha creo que estar en la selección es un privilegio muy grande estar en la selección es un orgullo obviamente hay tres resultados la derrota la victoria y el empate esta vez en la Copa América no no nos fue bien pero bueno obviamente esto es fútbol y se puede revertir ahora Julio ¿cómo asumiste todo esto? el hecho de haber jugado recientemente la Copa América ahora un nuevo desafío pero como grupo vas a tener a Fabián Malbuena Gatito compañeros tuyos ya en la absoluta y ahora sumándose a un plantel juvenil para encargar este juego olímpico que realmente a mucha gente ilusiona lo que es el país claro totalmente ahora tenemos se fueron Fabián Gatito está Dio también que seguramente es el capitán de la 23 del olímpico y creo que bueno yo también voy a aportar lo mío el lugar donde me toque estar en la selección como dije es un orgullo bueno obviamente voy a voy a dar lo mejor de mí para poder ayudar al equipo ¿cuánto porcentaje tuvo que ver Julio en Ciso para que todo esto se dé? porque sabemos hablaste con el presidente del Brighton con el técnico nuevo y obviamente quedó mucho también en tu campo para que puedas gestionar y se dé tu venida ahora a esta selección creo que fue un conjunto de todo obviamente también la PF el técnico también que me habló el profe Jara que me contó su idea que quería contar conmigo y bueno yo de ahí me propuse hablar con con el presidente obviamente también había muchas cosas en común que que era difícil que pasen pero bueno gracias a Dios como dije pude lograr esa habilitación de ellos y bueno ahora puedo estar ahí con la selección ¿qué más te pidió el profe Jara ayer Julio? ¿qué más te pidió? no que que él quería contar conmigo que piensa que soy un jugador importante para para ellos y bueno creo que también tengo amigos hermanos ahí que coinciden a su 15 de la selección y bueno también me puso muy contento muy orgulloso y eso también me dio más ganas de querer estar ahí en la selección y más todavía con Diego que que hablo todos los días y bueno ahora que voy a hacer otra dupla con él estoy muy contento ¿en ningún momento perdiste la esperanza de estar? porque cuando se dio la negativa siempre tenías esa esperanza en el fondo si siempre de hecho cuando el presidente me dijo no que quería estar que tenía que estar en Japón haciendo la pretemporada le dije no por favor que yo quería estar con mi selección que me deje poder representar al país en unos Juegos Olímpicos que que es un privilegio y bueno nunca perdí la esperanza obviamente la selección la PF el presidente que también hicieron su gestión pues pudimos lograrlo esta selección paraguaya después de haber sido campeón en el preolímpico ahora como lo tomas también siendo parte que se puede lograr grandes cosas si obviamente ellos tienen un grupo fortalecido ya bueno yo obviamente voy a tratar de sumar también lo mío obviamente voy a acoplarme ahora con ellos y voy a ver como está el grupo también soy consciente que falta muy poco ya para que comience el torneo no tengo mucho entrenamiento con ellos tampoco pero bueno como dije somos una selección representamos un país y creo que las ideas se van a ir siempre al mismo lado un paréntesis de lo que fue la Copa América ahora Paraguay quedó nuevamente sin técnicos se habla constantemente de que Gustavo Alfaro va a asumir ¿cómo lo toman ustedes? seguramente no sé en algún grupo de Whatsapp o con algún compañero lo comentan porque uno esperaba más de la selección absoluta en la Copa América y en tu caso particular a nivel personal ¿se te dio algo que venías buscando hace bastante tiempo que es el gol? sí obviamente contento por el gol pero triste porque no hicimos una buena Copa América eso es obvio se dio pero bueno como dije en el partido cuando terminó creo que nosotros la camada de joven tenemos que cambiar la cara tenemos que volver otra vez esa ilusión a la gente que nos tienen y bueno ahora vamos a tratar de dar una mejor cara ahora en los Juegos Olímpicos y tratar de llegar lo más lejos posible ¿el cariño de esta gente que está aquí y sé que te encuentran casualmente ¿te demuestra lo mucho que te aprecian y valoran lo que están haciendo en lo personal pero sobre todo? no obviamente yo estoy muy agradecido siempre a la gente de Paraguay mucho tiempo que estaba jugando acá en Libertad también me daban ese cariño ese cariño que también lo recibí afuera ahora estoy creo que estoy recibiendo también de la gente de mi país creo que me gustaría recibir más de la gente como siempre digo veo que me reconocen en otros países y a mí me importa lo que me diga mi propia gente entonces ahora ver eso me pone muy contento Cardinal Deportivo número uno en todo el país igual igual me deja disconforme esa parte cuando él dice cuando vos le decís toma esto como una revancha después de la Copa América y él dice que no yo creo que hay que ser autocríticos y bajarse un poco del pedestal yo hablo a nivel general de los jugadores de la selección paraguaya yo creo que ellos tienen que reconocer primero ser humildes reconocer los críticos que está el ambiente futbolístico lo que está la selección paraguaya y no decir esto no es revancha como que no hace revancha si fue un papelón lo que se fue a hacer Paraguay en la en la Copa América porque está bien en lo individual fue de lo más destacado Julio el Ciso pero con esa cuestión de la autocrítica que tiene que tener verdad quizás podemos decir no justamente el destacado sino que el mejorcito entre todos los que tuvimos en la selección porque vos sacas el gol del Ciso y la palabra fracaso tiene que aparecer también en su vocabulario porque estar último en una eliminatoria hacer historia desde el punto de vista de lo más nefasto y negativo para nosotros de terminar con cero puntos nadie se puede salvar Fabián Balbuena por ejemplo Fabián Balbuena fue el único que dio la cara y dijo y él se metió también y prepárenme esa nota si tienen porque él sí dijo hay que ser autocrítico yo creo que él no procesa mucho todavía lo que va a decir como es tan joven no procesa todavía no es tan consciente y a veces responde por responder nomás porque fíjate el que dice después dice es un privilegio estar en la selección arreglón seguido después la vez pasada dijo lo que dijo y parece que no 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 y no dimensiona él cree claro porque personalmente hizo su primer gol con la selección digo a nivel de torneo internacional perfecto pero eso no le quita que el equipo hizo una actuación pésima en la copa américa y él está en la bolsa además también hay que reconocer que él está cayendo en un grupo en un grupo entre comillas extraño ¿verdad? él es nuevo él es de calidad pero él es nuevo para ese grupo eso no tiene que ser así él es jugador de la selección paraguaya y es más él debería ser referente de esta selección inclusive pero sí yo creo que también juega mucho como dice el tema de la imábal pero para eso él tiene que tiene que ser referente pero para bien y si él quiere jugar solo otra vez en los Juegos Olímpicos ahí sí se va a componer todo va a haber problema pues Tomita hizo un bravo en el sentido de la palabra sí sí yo creo que en eso más que el propio Fabián va a ser importante el rol de Diego Diego Gómez porque Diego Gómez es muy amigo de Enciso y es el capitán y es el líder de este grupo de la Sub-23 pero yo lo que yo lo que noto más allá de lo que decía Ariel dentro de todo me parece que tiene las ideas claras por eso hasta en la parte final cuando dice a mí me gustaría tener el cariño o más cariño de nuestra afición porque como que afuera ya me reconocen y es el eterno debate de lo que para algunos convengamos que él se sale el prototipo del jugador paraguayo fuera de las canchas a la hora de declarar también ya lo vimos cuántas veces acá dijimos que Tito Villalba casi estaba por agarrarle el cobote y tacuar ahí y lo decían no, no deja nomás entonces puede ser puede ser chocante puede ser soberbio pero por otro lado también se miran por la personalidad que tiene este chico para entender y yo sí no, pero yo no estoy en contra de su personalidad no, no, pero es un combo pero él tiene que jugar en conjunto eso nomás lo que digo y ser autocrítico que esto claro que es una revancha claro que tiene que ser una revancha si nosotros venimos de un tan rápido se representa claro como que nos hace revancha debería o sea claro que es una revancha si nosotros hicimos una mala gestión le pedimos disculpas al público a la gente cero punto le fallamos no hay ninguna autocrítica con Jamaica y Bolivia fuimos los peores en la Copa América y vos le escuchás Fabián Valbuena bueno ahí está un referente que ya es mayor ponelo a Fabián Valbuena al aire por favor tenemos que hacernos cargo de las situaciones que estamos todos estamos de acuerdo que fue realmente una vergüenza la forma como empezamos el partido hoy principalmente después de todo el esfuerzo que se viene haciendo y la verdad que como grupo como equipo creo que tocamos fondo este es Fabián Valbuena y hay una que Johnny hizo en el aeropuerto donde Johnny justamente plantea cuando le habla de la defensa y él dice no sé si fue muy buena la dupla que hicimos con Alderete claro porque nadie vos le decís que buen trabajo hiciste en Ciso y si hay autocrítica va a decir no era lo que yo esperaba tampoco yo no quería jugar de esa manera tal vez pero como hace el gol entonces a Johnny Johnny le dijo estuvieron bien claro en el con el en el trabajo con Alderete y él mismo le dijo no fue si fue buena nuestra tarea con Alderete así mismo dijo él mismo reconoce pero yo creo que eso sí y va a ir aprendiendo por el camino en Ciso pero pero tiene que ser más autocrítico y y evaluar el tema del del individualismo Gerardo vamos a lo siguiente lo de libertad lo de libertad contanos por favor juega mañana es el partido a las 18 juega el Guma entonces playoff de la sudamericana el equipo el equipo de Ecuador estaba todavía en Bolivia por el tema de la la niebla ¿verdad? sí de la niebla sí estaba en Santa Cruz tenía que llegar esta madrugada tenía que llegar esta madrugada esperando 18 horas defensores del Chaco ante la Universidad Católica de Quito Ecuador y el equipo no sufre mucha modificación como ya habíamos adelantado vamos a ver si continúa o no Rodrigo Morínigo en portería porque Martín Silva hasta aquí está totalmente recuperado hizo una muy buena pretemporada de lateral derecho Iván Ramírez Luis Cardoso Diego Viera y Matías Espinosa la línea de cuatro defensores en el medio sector Rubén Lejano Bautista Merlini Ernesto Caballero Lucas Sanabria Iván Franco Roque Santa Cruz Lorenzo Mel Garejo el equipo siempre para Ariel Galeano para medir mañana repito al equipo ecuatoriano por Copa Sudamericana y la semana que viene la revancha en Ecuador y de pasar esta serie de libertad va a enfrentar a Meliano en la Copa Sudamericana en la noche de hoy se reúnen a las 18 en Tuyucua última actividad y quedan concentrados esperando el partido de mañana en el Defensores del Chapo bueno Gerardo muy bien que coste entonces probar el equipo de libertad para jugar mañana ante este es el equipo ecuatoriano pero se llama Universidad Católica ya lo conocemos que participó a nivel internacional está teniendo un poco más de trascendencia ahora en los últimos tiempos por ejemplo su técnico Célico es el apellido del técnico está para es uno de los candidatos a dirigir a Ecuador por ejemplo este no es argentino el Célico sí producto de su buena dirigió la juvenil dirigió la mayor cuando Argentina que ya vez clasificó con San Pablo y que tenía que ganar sido así Célico él hace mucho trabajar en Ecuador el único grito del defensor del Chapo en esa jornada porque paralelamente se jugaba el famoso Paraguay Venezuela y Ecuador arranca ganando el partido a los 40 segundos y con esa combinación Paraguay ganando ni siquiera iba al repechaje iba directo a Rusia bueno ese es el técnico de Ecuador del 2017 y el que va a estar mañana en el banco visitante contra Libertad Damián Bobadilla me dice Ángel Elian también fue autocrítico resultados vergonzosos dijo y Damián Bobadilla es joven también pero viste acá cada palabra que hay una declaración de inciso en la Copa América que dedicó su gol que no sirvió para nada por eso te digo que que tiene que no sé correr sudar la gota hora para ganarlo y terminar perdiendo no sé por cuánto a cero y cosas así que no refleja todavía la depresión es un muchacho consciente una situación muchacho maduro que otro te diría lastimosas no sirve para nada este gol que hice mi primer gol en la selección no sirvió para nada pero él le dio un destaque importante a ese gol bueno está bien por ser joven quiere hacer un gol en la selección con la albirroja escucha un poquitito lo de Fabián Malbuena hablando de confianza mucha confianza de Lincha en vos en Alderete esa dupla que funcionó muy bien en la Copa Merida bueno no sabría decir si funcionó bien porque nos hicieron muchos goles pero obviamente no pasa por Valbuena por Alderete por Alonso Gómez nosotros tenemos un grupo grande cualquiera puede jugar y entonces todos tenemos que estar listos para cuando nos toque y bueno lo más importante es que se puedan sacar los resultados ahí está esta ha sido una verdadera autocrítica o sea muy bien en otra parte en defensa de Julio también él dijo nosotros los jóvenes tenemos la obligación de cambiar la cara de la selección y vamos a luchar por eso o sea que yo creo que es lo que vos decís Ariel yo creo que vos tenés razón que él no es todavía un buen declarante y por momentos dice una cosa y después por momentos otra pero igual hay que preguntar para mí para alguien de 20 años dentro de todo se expresa bien porque no es ah mira quiso decir una cosa y no es más acá entre comillas la lupa de la crítica es por lo que él declara ayer hicimos el ejercicio con lo que debió haber declarado Palermo y ahí Fabio Fabio dio y si hoy decir ante la pregunta puntual de Gerardo por lo de la revancha porque también se entiende hay una expectativa diferente porque este es un jugador distinto porque a Fabián no es no es que no sé si Johnny preguntó o le preguntaron si esto era una revancha pero con Julio se tiene y no se puede ignorar una expectativa distinta entonces se le pregunta y capaz en el manual o esto que tanto ahora está de moda de colocar que el coaching como declarar pero Alfaro yo creo que le va Alfaro le va a dar una indicación exacta hasta por ejemplo pudo haber dicho y si con Alfaro él no hace lo que le dice lo va a hacer sentar en la banca a Carlos Teve le hizo sentar en la banca ayer justamente Federico estaba recordando en peligro de gol que las gestiones a Boca las gestiones que ya realizó Alfaro no le tiembla el pulso Alfaro le va a hacer sentar si él le dice mira Julio hace esto por favor emulsiona el equipo y cuando si vos podés porque acá tampoco hay que romperle la magia del futbolista porque él es el jugador distinto que tenemos junto a Ramón Sosa tampoco vamos a pedirle eso pero digo nomás que haya equilibrio eso nomás no ir a un extremo eso es lo pernicioso pero en todas las cosas de la vida cuando vos te vas a un extremo si tomas mucho alcohol es malo si comes mucho es malo si haces demasiado ejercicio es malo todo lo que es extremo malo es así no pues te decía que mira que hasta si decía que es una revancha yo no hubiese estado de acuerdo porque la revancha la van a tener en las eliminatorias este es un torneo a otro nivel en el sentido que pero es la selección Dani ya sé es la misma camiseta claro que es una revancha es tratar de cambiar lo que no hicieron los mayores que estos chicos o por lo menos una revancha individual una revancha individual por eso te digo capaz una una respuesta ideal hubiera sido y no es una revancha porque son torneos diferentes pero yo creo que estoy en deuda y quiero compensar así yo no estoy de acuerdo con vos no porque revancha no es es la misma camiseta es la selección estamos hablando es otro torneo es totalmente otro torneo es obvio claro de otro torneo pero está defendiendo la misma camiseta si ganamos la de oro y después somos un desastre en septiembre ellos no ya tuvieron su revancha claro que no nuestra selección tiene que ser digna en todos los torneos nuestra selección tiene que volver a ser respetada en todos los torneos es que si vos así jugas todos los torneos que vos crees que porque ganamos el prolimpico nos respetan no vas a caminar no pero vas a caminar bien en las eliminatorias una cosa fue tras la otra y vos haciendo unos buenos juegos olímpicos vos podés ser tenido en cuenta para la selección mayor porque mira que figura es que tenemos para decir salvo Ramón Sosa Julio Enciso y algún que otro jugador no sé quién ¿verdad? pero hay demasiados puestos vacantes en la selección mayor pero fíjate y Alfaro que ahora va a venir él es un técnico que no le tiembla el pulso hablaba creo que fue Juan Mar que contó que él presentó un informe a la selección a la federación de Costa Rica de jugadores con descripciones y jugadores que él dijo hay que traerlos a estos jugadores y empezar un proceso con estos jugadores y a estos ya no le digo por esto por esto y por esto entonces para mí si es una revancha claro que es una revancha si es la camiseta de la selección acá no nos estamos yendo a jugar con la con la camiseta de Martinica no 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 es la selección paraguaya olímpica yo creo que lo que lo que hicieron en Estados Unidos no se no se va no se va a limpiar no se va a compensar aunque se logre el objetivo mayor en París y la revancha de ellos especialmente los Enciso Balbuena te hago una pregunta sincera porque vos nunca querés perder los debates no no es entiendo pero yo te digo una cosa de qué manera se va a llegar psicológicamente si volvemos a hacer un papelón o si nosotros hacemos unos buenos juegos olímpicos respetables juegos olímpicos para las eliminatorias porque hay jugadores que están en los juegos olímpicos que están dentro de la selección mayor cómo va el ambiente cómo va a estar el ambiente pues rodea toda esta selección ¿verdad? hasta psicológicamente los jugadores si nos va mal otra vez ¿sabes qué? nos va a jugar en contra psicológicamente digo nos va a jugar en el sentido de los jugadores porque nosotros no entramos a jugar pero si nosotros hacemos unos buenos juegos olímpicos va a haber otra una motivación viene un nuevo técnico se resetea todo hay un nuevo ambiente me parece que el fútbol pasa y creo que todos sabemos que pasa mucho por lo emotivo por lo psicológico yo te diré que si ocurre eso primero se va a pedir saquen al que consiguieron ahora y traigan al que consiguieron la gente te va a decir esta es la base con esto con la eliminatoria ¿cuál es la realidad? ¿cuál es la realidad? cuando se consiguió algo inclusive tan o más complejo como el sudamericano recordemos que Paraguay elimina a la Brasil de Hendrick y Kennedy ¿cuál fue la incidencia de esos muchachos que nos dieron una gran alegría en la selección mayor? ninguno Fabricio Peralta que más o menos entró en la mayor gracias a lo que hizo en el sudamericano porque excluyamos a Diego Gómez Diego Gómez ya era jugador de la mayor cuando fue no es que si se hace una van a pedir que Alas Núñez sea el lateral derecho de la selección que Gilberto Flores y Ronaldo de Jesús sean los acompañantes y vamos ya a dejar a los no hay una realidad desde la parte psicológica hasta se utilizó como boomerang si Garnero después se sumó nomás cuando vio que en Venezuela se fue dando otro ambiente si hacemos unos buenos Juegos Olímpicos respetables el ambiente si pero no hay una incidencia de mira lo que hicieron los de la SU-23 para ir a la mayor Alfaro ya va a estar mirando estos Juegos Olímpicos claro más vale y bueno entonces como no va a ser una revancha para Julio Enciso para Fabián Valbuena y otros jugadores como que no va a ser porque ellos aunque no tengan Bruno aunque ellos no tengan para vos revancha Ariel no porque para mi para empezar no formó parte del Pro Olímpico pues una revancha personal porque su gestión fue mala en la Copa América y personal no no una revancha personal una revancha personal de Enciso es claro en lo personal claro yo veo un conjunto yo veo la camiseta de la selección paraguaya y yo quiero para mi para Enciso es más apuntado claro porque igual ahora mismo ustedes están hablando como el perfil que tuvo el otro gatito que nos tuvo en el pasado pero para Enciso cuando él creo que Gerardo le presentó la revancha para mí para mí a ver el amigo que a ver por ahí se vaya no sé Vinicio ya tiene la posibilidad de ir a los juegos es una revancha porque va a estar en el ojo no tanto como la Copa América pero sí de su afición le pasó lo mismo a Argentina cuando nos ganó nosotros la final en el 2004 Argentina pierde con Bielsa la final contra Brasil en Perú por penales y le quería matar a todos y de hecho Bielsa se va después de la medalla que le gana Argentina en Paraguay en Atenas y ahí se blanquearon varios después dicen también no pero no hay que responsabilizarle todo a un solo jugador a Julio Enciso pero sin embargo dicen si no esta sí es una revancha personal para él porque él arrastra esa cosa hay una expectativa diferente no 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 es que yo 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 lo responsabilizo con Andrés porque él puede hacer el fútbol que no es el que tanto le cuestionamos él puede hacer otro fútbol por eso yo le doy más responsabilidad a él que a Pasajú por ejemplo en esta selección para mí la eliminatoria no va a tener nada que ver con los Juegos Olímpicos como así el campeonato del Preolímpico Venezuela no tuvo ni en jugadores ni en un efecto psicológico en las eliminatorias claro porque por eso le decía no es que a mí no para luego ganó la SU-23 lo otro es que claro si nosotros no mandamos así te ven y segundo hasta te achico el universo de influencia ni en los clubes estos jugadores que lograron el oro sudamericano se consolidaron porque voy a decir ah espera ya Alan Núñez fue lateral derecho titular de punta a punta en la selección y Alan Núñez fue tercero acá alguien ya me dice ojalá ojalá individualismo la SU-23 se caracterizó por ser un equipo no me está diciendo cualquier persona un periodista que me está diciendo no le voy a decir quién pero un futbolero entonces creo que vos dijiste eso a alguien en algún momento ojalá que no por eso cité que es muy importante que el capitán y el líder de este grupo sea Diego Gómez pero el líder futbolístico va a ser enciso porque enciso es el distinto pero tiene que jugar en equipo Dani claro pero por eso para mí el distinto no es el líder gracias Gerardo gracias Gerardo o sea suele ser nocivo cuando el distinto es el líder está bien que haya un distinto que es enciso en esta selección y para mí está bien que el líder fíjate estaba Fabián pero el líder futbolero del grupo es Diego Gómez porque espera Messi por ejemplo salvando la distancia salvando la distancia Messi te driblea uno, dos tres jugadores pero da da un pase al vacío vuelve a pedir marca él el gol o él ahora es un gran asistidor de hecho siempre fue asistidor pero más ahora entonces no es que él agarra y porque eso también en algún momento se decía de Messi era un tema de debate hasta antes de ganar la copa del mundo decía ah no si le driblea cinco jugadores pero que de Osasuna pero a la hora de jugar contra Francia Alemania y los otros equipos fuertes no pasa eso hasta que le tapó la boca a Messi porque ganó el mundial pero él ganó el mundial siendo un líder futbolístico apoyándose jugando en equipo es que él agarró y nos vimos una jugada tipo Maradona él del 86 hubo jugada en la que él se salió de dos jugadores pero terminó tocando yo recuerdo muy bien jugada hay una jugada contra Holanda extraordinaria que él hace recuerdan Países Bajos sobre el costado derecho el gol el que le gana a Bardiol ¿verdad? ese fue ya el tercero contra Julián Álvarez el 3 a 0 esa es otra el de Países Bajos el 1 a 0 de Nahuel pero en los dos partidos Países Bajos y Croacia él combina su pelota para que se entienda ¿verdad? la inauguración de esta Copa América que ganaron él hace las dos asistencias para el 2 a 0 y por eso bueno para Julián y para eso es nomás lo que yo le pido a Julián él es un tremendo jugador pero no es que tiene que todavía demostrar mucho pero tiene que jugar en equipo por eso te recordé la jugada para Almirón o sea no estamos hablando de un tipo que de 100 no dio ninguna da una sensación de que hay un 9 a 1 ¿verdad? entonces sí está en eso pero ya que acá el debate se había armado por lo de la revancha por eso te decía Bruno que una respuesta ideal hubiera sido colectivamente otro torneo entonces lo que vos me preguntas no pero a nivel individual si lo puedo tomar por eso ya que ayer hicimos el ejercicio de cuál hubiera sido la mejor respuesta de Palermo porque me decían que es barro como un técnico limpia se va a estar metiéndose enfrascado con el River Boca que nos interesa acá a nosotros quizás esa era la respuesta pero Julio respondió como respondió porque hay una expectativa diferente porque a Fabián Balbuena no le preguntamos si esta es una revancha y fíjate que Fabián fue mucho más crítico que la propia pregunta de Johnny cuando dice hay confianza en esta dupla y no sé porque no hicieron 10 goles mientras que a Enciso era creo que una de las preguntas pero viste que hiciste un gol entonces con Enciso hay una situación completamente distinta pero hay que encararle ya hay que decirle o si no amigo va a seguir en su araza mata a toda la vida es que si no cambia los chicos están en bancada hoy no 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 pero no es no no eso se despertaron todos iguales pero no 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 yo lo que te dije lo de la revancha hermano todo bien el mismo albirroca para mí es albirroca en todos lados pero sabes que no porque ganemos la de oro en París van a decir como es Uruguay y Brasil van a decir ojo esta es una Paraguay si nuestros clubes los clubes paraguayos no les dieron la cabida después de haber logrado eliminar a la Brasil el ambiente va a ser diferente que va a estar mirando el nuevo técnico a estos jugadores y si Enciso empieza otra vez a hacer su suleí su tal cosa que y sabes que va a pasar yo no sé más como claro y sabes que va a pasar Bruno ya me callo él tiene la mano no ya te dejan ya te dejan te doy el punto te doy a darle al revés sabes que dale no mañana el partido y me voy hermano no ahora tendría acá le tenés a Fabio a Federico no no si esta ya otra selección claro que otra selección no 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 hay cosas mucho más importantes que un debate hay partidos hay partidos tenés que necesitar bien los goles de cerro cuídate cuídate tengo fin de semana Olimpia Guaraní por eso quiero ver los Olimpias quiero ver los Guaraní pero está bien está bien está bien los encisos no está bien los encisos yo creo que está todo bien lo que planteamos hay que apuntar el encisos claro no 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 es porque tuvieron las preguntas y todo eso pero eh está bien el tema de como dice Bruno se reincide en lo mismo eh y ese es el temor si él por ejemplo con gente mayor como Almirón como eh Alan Mareiro eh Cubas hizo lo que quería porque hizo lo que quería que se puede esperar ahora con gente que en el estatus de fútbol está muy abajo de él ¿se entiende lo que digo? espero que se entienda y voy a hablar ya que mis compañeros están en otra voy a hablar para la audiencia oyente yo sé que ustedes tienen miedo y un miedo genuino que si él se tomó atribuciones de un individualismo muy grande con jugadores que están en el mismo nivel en el caso de Almirón eh otros que están bien considerados ¿cómo va a ser ahora que tienen jugadores que están ni siquiera son titulares en sus clubes de fútbol paraguayo? porque no olvidemos que Sergio Díaz se fue eh como un crack a la sub-17 a la sub-20 y fue suplente en las dos también por no querer cambiar su forma de jugar con este técnico con Carlos Graseguiro eso es lo que me gusta el único técnico que lo tuvo la boca de un día a Sergio Díaz que todavía estaba en el estaba por allá en el Real Madrid en el el fenómeno del fútbol nacional y terminaba ayudando del Banco de Sorprendes ese va a ser bueno el trato que le da ¿cuántos días tiene ahora Enciso con eh con eh porque Enciso también tiene mucho que ver porque así cuando hablamos de Garnero que era insoportable para todos Enciso es un tipo que cuenta que le da lo mismo ganado o perder afuera de la cancha que estaba eh agarró un parlante de música puso una derrota entonces fue la de Brasil y la de Colombia y varios enojados lo de Valbuena es muy diferente Valbuena fue capitán del Cerro de Franco a los 18 años y ya hablaba bien uno decía cuando hablaba con Fabián decía que mira como se expresa este y la culpa no la tiene Enciso porque son quizás diferentes crianzas pero para mí el tema de examinar el comportamiento de Enciso ahora es fundamental es fundamental ¿sabes por qué? porque si él no corrige nosotros vamos a perder un tremendo jugador para la selección vamos a perder este jugador y va a corregir y ese es el tema por eso si él se cree el salvador según Garnero de una selección que tiene gente de mucha más experiencia que esta ¿cómo se va a creer ahora? eso fue lo que le tiene que decir voy a bajar mi voz despacito y otra tabla y eso fue lo que le tiene que decir el técnico acá me dice aporta yo no voy a decir el nombre del compañero que Carlos Garazay en su momento no pudo con Sergio Díaz pero lo dejó pero Carlos Garazay lo bajó al banco en las dos convocatorias o sea no hay que sentir y te acuerdas que él hizo lo que quiso y bueno y eso generó todo un revuelo se descompaginó la selección se desconcentró totalmente y ojalá ojalá que esto nos pase eso es lo que estamos advirtiendo es lo que pasa que es ahora que le llame ahora Julio de Julio Pepe o Takinder Eina Cardinale Bruno Bruno ponla un cabeza Bruno pone que encabeza la crítica contra vos ahí te está criticando Julio que le llame no 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 estamos yo vuelvo a repetir mi postura personal yo estoy convencido que es un gran jugador pero que si él persiste en esta idea de que cuando él viene a la selección parece él todavía que cree que está en su pueblo y lastimosamente tenemos creo que pasa en toda parte del mundo vos pues cuando surgiste y vos querés demostrar en tu pueblo quien vos sos que vos ya surgiste vos sos en tu pueblo vos querés demostrar eso y más nos pasa a nosotros los paraguayos ¿verdad? vos en tu pueblo te querés en tu barrio te querés y mirá por lo que yo soy ahora ¿verdad? y eso parece que Julio quiere hacer Julio Enciso él cuando viene a la selección paraguaya como que él quiere demostrarle a su pueblo el coño tiene que odiarse ya de él ya está en un nivel profesional él ya no es más un jugador para ir a demostrar en su barrio de Caguazú que él es un ídolo que esto no no eso ya se acabó yo no sé si me hago entender claro entonces hasta el propio Maradona en su momento Pelé los grandes jugadores hasta a Pelé en un momento le discutía ah no pero el Mundial mira que vos le tenías a Garrincha le tenías todo no sé qué a Tostán que a Rivelaun que no a Riveliño que no sé qué así se le decía Garrincha Garrincha fue más figura que vos en el 57 pero vos te llevaste toda la pasa siempre esto Messi y Neymar contamos alguna vez en el Barcelona que hizo un partidazo dio vuelta contra el PSG justamente en portada salió Messi y Neymar dijo mira pues a la pucha yo hice todo el desgate yo fui la figura lo clasifique a Barcelona acá yo nunca lo voy a hacer ídolo yo me voy acá pero va a tener que solucionar justamente eso y ahí está lo de lo de Gómez como un tipo pensante claro pero Diego Pico le va a hablar a él yo creo yo creo porque fue un compañero de libertad lo conoce más yo te voy a hacer una cosa yo le voy a pegar un grito fíjense yo lo que no quiero es que en el debut Paraguay-Colombia Arce a los dos minutos tiene una pelota mal la primera pelota del campeonato y Ciso ya le salta así le hace el geto le hace el geto es decir la primera pelota del campeonato así arrancate yo lo que no quiero es que en Ciso por sentirse más que el reto se pase reclamando y la selección ¿sabes por qué hay diferencia? porque en una misma generación te van a tirar por el techo por la pared te van a tirar en la misma generación pero en serio te digo es distinto ojo con el que es cierto no, es distinto porque por alguna te puede decir los pendejos dicen ¿qué es lo que pasa contigo? Valbueno es lo que te va a decir mira ahí hasta ahí va a llegar pero no ahí a los estudios le va a agarrar el cuello como otro jugador y si no en su momento pero si lo mismo hablamos Fabio con Sergio Díaz que fue gran problema aquel que Sergio Díaz ya era un jugador consagrado y el reto por la regla del sub-20 casi no había jugado en primera y le pasaba todo por encima acuérdate que hablamos de eso pero había ni un sub-20 le miraban todo mirante que Juanel Brighton como quiero ser como este que está jugando ahora de suplente el cerro es nacional yo no creo que dejan no creer envidia no va a haber envidia yo estoy nomás describiendo no, no no estoy diciendo no, no no, pero ojalá que no haya eso van a ir al frente por el bien del grupo él tiene que asociarse él tiene que ser el primer humilde el primer jugador que en torno a su figura la selección crezca no que haya esa mirada así eso va a haber porque eso es la previa eso va a haber se va a abrazar con Gómez se va a abrazar con Fabricio Peralta eso va a haber esa camaradería va a haber la previa bueno pero yo creo que en la cancha en la cancha yo quiero que ellos jueguen en equipo que no sea deportivo el season hasta me decía me estoy poniendo nervioso Bruno ya dije Fabricio ni siquiera están los Juegos Olímpicos con Wilder se va a abrazar con todo ¿sabe cuál es el problema? no sé si con Wilder se va a abrazar ¿sabe cuál es el problema? pero que jueguen vamos a la cancha al partido que jueguen al fútbol hermano claro ese es un trabajo profesional tú no te estás poniendo nervioso y si me estás poniendo nervioso pero sabes que en realidad no debería porque ustedes dos están en la misma línea porque lo que acaba de decir Fabio Bruno es el mensaje que vos le diste y si porque es cierto como lo que citaba Federico uno dice desde lo desde un nivel básico de futbolistas ah espera si lo hiciste con Alex Arce que lo quería media Sudamérica y recaló en un grande Ecuador y Zorrito Barreiro que hubo una saga hasta que terminó confirmándose como jugador de River ¿por qué no lo haría con Marcelo Pérez que es suplente en Huracán y Kevin Parsajú que es suplente no limpia ahora capaz esos jugadores pueden estar tan curtidos como futbolistas y como seres humanos dicen bueno este lo tiene 20 años allá pero estos Pérez Parsajú y los otros de la misma camada puedan reaccionar de otra forma a lo que vos le diste como mensaje a eso iba a Enciso no le importa la puteada de uno de los líderes que es Valbuena si le puteaba un Gilberto Flores va a tener que mirarle va a tener que mirarle la camiseta para saber quién es no 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 realmente es preocupante porque parece lo que estoy escuchando porque parece que estamos llegando una manzana contaminada podrida a un cajón no no pero en serio porque el caso de Enciso y yo ya tuve problemas acá con eso porque arrastra de libertad ¿qué problema tuviste vos? iré a hablar de decir de que los liberteños me puteaban ¿qué dijiste vos? dije que a ese chico habría que corregirle en aquel momento cuando alguien por ejemplo no le tiraba la pelota o alguien en libertad le reclamaba porque no soltaba y quería resolver toda la jugada a nivel individual y el más puteaba lo más experimentado pero Ariel era un y de ahí nació la frase de lucha hace rato ya es con ese tema pero desde ahí ahí vos le dijiste julio Enciso un yeyapo sí señor al final está más nervioso Ariel Pérez no no pero bien bien Ariel bien Ariel bien Ariel porque trajo un archivo del principio claro pero yo le quiero preguntar lo siguiente y desde ahí hasta acá ¿qué cambió Enciso? y la selecciona entonces va a cambiar para por eso no no sé qué cambió que de Brayton no le hace eso sí no le hace al goleador vuelve y como mañana la fe a la cálita no le doy porque estuvo permisiva porque Garmero fue permisivo siempre con él en libertad y en la selección es que de Chervi dijo en una conferencia ¿te acuerdas que le bajó de su juicio? le falta mucho le falta mucho claro cuando él había hecho un gol y después no bajó a marcar de los 30 minutos del segundo tiempo ya no marcaba y le había hecho el gol y la victoria va a ser un gol y no te da derecho a dejar de marcar a la selección y acá dice por ejemplo el técnico también el técnico nuevo ¿quién es el técnico nuevo? el de Brayton que contrataron a un le dio permiso y si si te da permiso y está arrancando el presidente del club fue el que le dijo bueno déjame yo tengo yo tengo cinco lugares para recibir yo te doy mucha razón en muchas cosas yo desde última tengo mi propio procesamiento del tema pero la persona que me dice si porque el técnico le dio permiso y también me hace pensar de repente lo mío que lo técnico lo son nuevos desde el primer día ahora lo son nuevos lo haría el de otra vez lo haría el de otra vez lo haría el de otra vez la manzana no lo haría el de otra vez la manzana no 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 está 10, 15 por lo menos porque necesitamos esto vamos a cambiar el tema y yo y no sé no 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 es muy fuerte lo que dijo bueno es una semana además yo tengo una postura acá con el tema del seleccionazo 23 ustedes ya saben lo radical de mañana 8 la televisión no te escuchamos ¿a qué hora de fecha el partido? vamos a ver ¿cuál de Paraguay? a la una a la una yo le quiero decir a la gente que los derechos de radio están los derechos son carísimos son carísimos 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 muchachos la televisión si seguramente hasta inclusive ellos van a hacer combo seguramente ellos van a hacer todos los canales ¿verdad? no 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 canal 9 el que tiene los derechos solamente canal 9 ni tío bueno y por eso imagínense y canal 9 tiene seguros porque es una red de todo el mundo que tiene la cadena Alba Visión ah que suerte canal 9 bueno y entonces y vamos a ver los partidos por canal 9 y pero no sé radio va a estar complicado muchachos porque no una en la tarde una en la tarde de hoy en 8 contra Colombia Japón vamos a darle tiempo a Ariel que vuelva a pensar lo que va a decir por favor la reunión en familia y amigos es la oportunidad perfecta para disfrutar de todas las delicias que tiene Pollos Don Juan acércate a nuestras sucursales para descubrir todo lo que tenemos para vos o llamárselo veintiuno setecientos veintinueve diecisiete diecisiete Pollos Don Juan para todos los gustos seis números pueden cambiar tu suerte y hacerte ganar millones puedes ser el próximo millonario con Megaloto hacele caso a tu pálpito lejitos seis números de la suerte y juega Megaloto con tu quinielero y en locales de pago express aquí pago y en todos los biggies de todo el país sorteamos todos los domingos a las diecinueve cuarenta y cinco por el trece lotería Megaloto elegí cambiar tu suerte no, acá ya están tirando los muchachos tal tal señal libera la señal gratis no, no, no acá dice preso este que es fútbol libre un argentino un rosarino bueno él creó la página fútbol libre donde vos veías todos los partidos y la agarraron y le llevaban preso y al estar preso él ya otro creó iba a ser la popularidad que tuvo no, y ya salió ahora y salió el libro ahora dicen que trabajan perdón porque estamos muy atrasados esperame un ratito dicen que trabajan entre cinco o seis y el lema si vamos a suponer a Fabio la agarran Federico tiene que levantar la siguiente señal y cambian el nombre nomás de fútbol libre creo que se pasó a llamar pasión libre algo así ¿verdad? dice que después la agarran a Federico y Ariel tiene que hacer la nueva página y así y vos sabés que yo una cadena interminable lo más sin paz con esto yo me callo vende y entra Ariel para aclarar el tema en Ciso pero esto que pone Johnny es cierto yo creo que por YouTube si se va a poder ver por este por este canal bueno está bien vos sabés que yo estaba con un albañil amigo y estaba viendo el partido el Eurocopa y era un partido eran una de las semifinales España no sé con quién con quién jugó España en la semifinal contra Francia contra Francia decía el martes pasado es aquí es aquí la pesa aquí te van a decir digo yo escuché yo le digo yo ¿qué es esto? y le dije yo y este estoy viendo el partido acá escuchando y le digo ¿y qué es esto? y miré así su teléfono un Samsung y así y miro yo ¿y qué es esto? ¿y cómo este partido? le digo yo ¿en italiano de qué señales esto? le dije yo ese de fútbol libre me dice ¿y qué de fútbol libre? le digo yo y ese de la señal que todos los perros ven ese de la tirola me dijo gratis le dije yo no esperá le digo yo porque otra vez se vende y le dije yo y vos yo como veo todo Bruno ese que tiene toda película y todo ese que usted paga me dijo así lo me trató de boludo no de boludo me trató ese que voy a pagar todo ese Netflix y eso y después yo le dije yo como me bajé mi cabeza y le dije no yo pago también ese Star Plus le dije qué boludo eso me dijo y se río así es todo gratis y vos ves la señal del fútbol paraguayo también todo transmite Bruno me dijo fútbol paraguayo japonés chino y como esta señal de la euro en italiano está transmitiendo decía Avanti Avanti Francia eh eh Chomini y vos sabés que yo y digo yo y después yo le digo vos sabés que yo pago 15 dólares y se reía el tipo yo no pago nada por ese o Pucás y ahora puede ver su y ahora va a ver porque el de fútbol libre estaba preso y ahora otro sabes que el creador de tarjeta roja te agoraba y ese ese es una cadena tarjeta roja cayó después fútbol libre ahora cayó fútbol libre y entra pues eso es lo que te estoy explicando dice que es una comunidad pero tienen suscriptores ellos ganan dinero muchísimo esto es al fin y al cabo es una pirateada lo que están haciendo ¿verdad? pero atender al tipo se ríe de mí yo me digo todo lo que vos ves todo lo que vos pagas yo veo libre me dijo el tipo y se reía de mí y vos sabés que te sentí un boludo es como que es tu vecino el tipo venga yo acá escribió todos los añiles todos los añiles que dice pelota libre se llama pelota libre no se llamaba fútbol libre ahora se llama pelota libre como transporta rápidamente no es que te estoy acá te enchufan los cables sin permiso te recargan no sé si hay otra cosa espera ya todo ya está espera pelota libre vos sabés que te va a pasar te va a pasar un día que vas a querer hacer un partido junto ese día el cañón preso es pelota libre por eso no es bueno latidos esa es la señal del corazón paraguayo de Taiga el motor que te lleva hasta donde querés llegar y vos podés encontrar el tuyo con la potencia que te caracteriza te esperamos en tu sucursal Inverfin más cercana y aprovecha las ofertas disponibles Taiga orgullosos de tu corazón paraguayo sabían que hace 40 años se lanzó la primera leche en Tetra en Paraguay con Lactos Treble y lo celebramos con una edición especial que reafirma nuestro compromiso con la calidad Lactos Treble nutre tus emociones 13 años consecutivos en el Top of Mind con la garantía de la cooperativa Shortitzer todo arranca con baterías Varta preparada para las condiciones más extremas del mundo Varta con más fuerza de arranque y tecnología Powerframe para mayor duración tu batería es Varta encontrarla en las mejores casas de baterías del mundo elegí Varta Atención con esto Francia estaría denunciando a la selección de Argentina ante la FIFA mencionan que hubo cantos racistas en los festejos por el título obtenido en la Copa América esto lo publica L'Equip el diario L'Equip Francia denunciaría a la selección argentina ante la FIFA porque hubo cantos racistas en los festejos por el título en la Copa América Suavizantes para ropas base base disfruta de una experiencia única que deja tus ropas suaves y perfumadas fórmula ultra protectora de los tejidos que suavizan las arrugas y con micro perlas que liberan una exquisita fragancia fragancias cuidadosamente seleccionadas elegí la que te va a acompañar durante todo el día suavizantes para ropas base base descarga la app Petro Sur y empieza a pagar menos tienes descuentos directos en tus cargas y acumulas puntos para canjear por premios increíbles descarga Petro Sur y empieza a cargarte de beneficios disponible en Google Play App Store Petro Sur tu nueva app favorita ya vamos a ir a Johnny en un momento Olimpia tiene que ir a Ciudad del Este recién estamos hoy martes mañana juega Libertad ya arrancábamos con esto hay gente que tiene suscriptores que toman la señal de este fútbol libre y ellos si ganan pero este muchacho cuál es el caso Federico no dice que lo dejaron libre por varios motivos y que el principal fue que el hombre no recibía ningún beneficio económico significativo con la actividad él simplemente aprovechó un error descifrado por parte de la plataforma donde se emiten los partidos y lo que hizo fue abrirlo al público fue sin ánimo de lucro sin ánimo de enriquecerse por este hecho está aprobado en la causa del expediente que él no se enriqueció a raíz de esto subrayaron los representantes legales corazón que el chico había tenido tanta adhesión de la gente ah por eso que ya salió el 23 años tiene ah vos sabes que él comienza ah ahí hubo un problema en Argentina pasa que en Argentina los partidos de Boca en la sudamericana lo pasaba a DirecTV que tiene muy pocos abonados la denuncia fue motivada por la cantidad masiva de visitas que atrajo el partido entre Boca y Nacional de Potosí como si no cuento la cantidad de visitas que tuvo mira el corazón que miran todo porque yo escuchaba a donde viste y la vi ahí decían porque DirecTV se quedó casi sin este pelota libre le hizo ahora como se llama pelota libre ahora pelota libre fútbol libre hasta la denuncia y acá había sido detenido también una persona que era el creador de pero entonces es un idealista este tipo o sea es un paladín de la justicia del fútbol exactamente para que fútbol para todo esto es lo que fútbol para todo realmente maneja bien el tema de la tecnología como decía hay una página igual dice se llama Magic TV dice me dice ese cobra ese cobra Magic TV cobra si pagado la gente no es pirata 30.000 tiene 20.000 canales bueno pero no vamos a estar haciendo una apología a la piratería tampoco sigue por favor con los televisores TCL disfruta de imágenes en ultra alta definición para no perderte ningún detalle la pasión del fútbol se vive a lo grande con TCL marca número 12 de televisores en el mundo representa distribuye CPH sociedad anónima arcoiris industrial alimenticia presenta Sandra Rossi en Paraguay experta en neurociencia habiendo conseguido un éxito rotundo en el deporte y más específico en el fútbol ella dará una conferencia magistral el sábado 24 de agosto a las 10 horas en el clubito olímpico paraguayo las entradas están en venta en Tuti pero Ariel ¿qué pasó contigo? no el tema tío el servicio de tío internet y de hogar de TV internet te enchupan ellos 10.000 eso cada 3 meses más o menos se te antojan se les antojan no saben ellos si vos tenés no tenés hoy me lo estoy pagando y me cargaron 9.999 y no sé qué voy a hacer de eso en Guarani o sea o sea bueno pero pero escuchame Ariel porque tiene que pedir autorización a vos para bueno en todo caso que te envío una carta señor va a aumentar 10.000 ellos justifican después de cuando vos reclamas eso ¿por qué hubo el aumento de 10.000 hemos publicado en redes sociales y compañías no pero normalmente me envía un comunicado no a mí nunca me envían ni la factura me envían ni la factura yo pago me voy y pongo mi celula pero vos esperas que te llamen a vos no que por lo menos me envían la factura pido nada más hay cosas que te llaman para ofrecerte más días te están poniendo nuevo y vos aceptás o no verdad pero acá por ejemplo nos sacaron te dicen porque nos hayan sacado la vergüenza sin nada no hacen lo que quieren ponen un canal de y para la gente que te cuentan la historia la gente quiere costar el servicio lo que es lo que es más nervioso te puso Ariel calmate tranquilo Ariel tranquilo ahí nace la frase tranquilo Ariel tranquilo 9999 no no es el monto que sea repetitivo y también eso o sea que lo repetitivo y te enchufa nomás es lo mío que yo no sé te dio un servicio te envío nomás un 20.000 más te recargas no te dije nada sabes que Bruno sabes que 20.000 un banco sube este mes no así nomás acá todos los compañeros el grupo el grupo de Guasá se convirtió en un banco de quejas hermano Wilson Johnny imagínate Johnny a Johnny no puede ser eso hermano nos dejaron Johnny nos dejaron sin brown de drogués contra Chacarita ese Wilson a mí me pasó lo mismo lo que pasó a mí me subieron tres veces menos de un año una locura dice te cobran lo que quieren dice Johnny dice le mandé al carajo a tío porque me agregó más sin avisar dice yo lo que pregunto nos envían pico un coma o yo no veo yo no miro yo no sé yo pago nomás ya avisan y ya está ya no no te tienen que avisar a mí no me avisaron nunca yo me voy hoy a veces te dormía no 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 a mí no me envían la factura yo me voy acá a acá pero ahora con todo electrónico qué factura y la factura electrónica que te envía cómo no te va a enviar tu factura a tu mail a tu correo el año pasó este año ni una me enviaron y yo voy a señor Vázquez la voz está montido Ariel cálmese le vamos a poco me está hablando a mí como si yo soy el que estoy ahí en la cómo se llama pero que voy a buscar la vuelta para confrontarme para ahora ni el cárcel te entiende una persona te entiende la señor Ariel va que por favor el volumen de su voz le voy a tener que llamar guardia le explico señor le envío en el mail usted tiene un mail tengo y no no me llega nada con la andes que estoy en pie de guerra luego será no verano aparente porque que pasa con la andes y allá en mi casa me vino un palo hijo vos sabes que hace más de un mes va el de andes va el de andes señor Vázquez hace un mes que llevé el pedido para que vayan a ver si no se alteró el medidor me llamo van y la casa se usa sábado y domingo no más locura y de la noche a la mañana en un mes te vino cuatro focos cuatro focos a la noche y una heladera un millón de guaranos y no te estarán no te estarán chupando tu no ya refiere ya dos electricitas para que me veas si hubo fuga en un carajo no hay no y no va no va a la andes hace un mes estaba una locura este país y lo desaper todo bien hasta ahora sí pero espera yo tengo una señor tranquilícese tranquilícese por favor señor ya estamos en la andes ahora en la andes señor usted usted fue a la andes yo me fui tengo las copias personalmente personal me dijo una señora señora acá puede haber dos problemas o usted tiene fuga y si es fuga es una cuestión interna yo le hago la solicitud y en cuánto tiempo se va y en un mes dos meses y entonces yo lleve primero una electricita ocho y después otro para tener dos observaciones y dos conclusiones no hay problema la de la estructura eléctrica con la casa y la andes hasta ahora no apareció entonces que hago tengo que bajar mi tengo que bajar mi llavo si no me voy a tener como pagar a la gente usted ya pagó los un millón señor no todavía porque vence el 22 y hay que pagar eso centro centro del neumático es ahora CNU centro automotriz todo para tu vehículo en un solo lugar calidad tecnología y servicios neumáticos lubricantes accesorios mecánica ligera reparaciones CNU centro automotriz el centro de servicios más importante del país seguinos en instagram y facebook como cnp y vería bristol y aprovecha la gran liquidación por aniversario lavarropas mide a siete kilogramos carga frontal ahora solo dieciocho cuotas de ciento sesenta y nueve mil guaraníes acórdate que comprando en bristol ya estás participando de la promo tres mil millones acercate a una de las noventa sucursales escribinos al whatsapp cero nueve nueve uno seis setenta cero 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 llámanos al quinientos diecinueve cuatro mil o compra online en triple doble de punto bristol punto com punto p y bristol la mejor casa de electrodomésticos del país hoy y todos los martes no te olvides de visitar una de las sucursales de forma oliva porque si contás con una tarjeta de crédito del banco continental tendrás treinta y cinco por ciento de descuento en todos y treinta y cinco por ciento menos en todas las categorías y hasta en tres cuotas sin intereses te esperamos en cualquiera de nuestras sucursales o realiza tu pedido a nuestro delivery dos treinta y cinco cinco mil o también realiza tus compras a través de triple doble punto farmoliva punto com punto p y griega sentite mejor con farmoliva no 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 acá alguno dice Ariel tiene cristo moneda no no vamos a esperar a la compañera no no como que cristo moneda el chuma pinoseño don tito cristal también están bastante enojados con el tema del cable libertad espinosa decíamos tiene sobrecarga muscular probable equipo para mañana rodrigo morín y o iván ramírez luis cardoso diego viera néstor jiménez lucas anabria ernesto caballero rubén lescano iván franco tacuara cardoso y lorenzo melarejo esto para el partido dieciocho horas mañana playoff ante la el deportivo quito como se llama universidad católica de quito universidad católica de quito ahí está que tiene bastante dinero últimamente jugó tocina amarilla fue su primer club jugó contra independiente avellaneda alguna copa y está rumbo al arquero de venezuela el muy buen arquero de venezuela es el titular de la católica de quito prepáramelo de mbappé ariel ochenta mil personas el video oculto de mbappé con trece años en valdebebas valdebebas es el centro deportivo del real madrid estuvo con zidane bueno prepárame sus palabras por favor lo vas a encontrar ahí al toque ariel fue presentado ochenta mil personas impresionante vos sabes que va florentino por detrás las quince copas de champions league bappé y lo recordó a zidane y lo recordó a cristiano ronaldo como sus máximos ídolos y referentes y que su sueño siempre fue jugar en el real madrid y ahí mostraron el video de presentación que fue una una presentación extraordinaria y muestran esa parte donde zidane cuando él era un niño de trece no sé cuándo cuando sale con zidane si estaba y después jugaron monaco con cristiano espectacular la parte si no y después cuando él está en su pieza cuando era niño y toda su pieza empapelada con cristiano ronaldo y la camisa jugando por el real madrid y se da la particularidad cristiano ronaldo usó el dorsal nueve porque cuando eso raúl usaba el nueve y ahora el siete perdón el siete en el si en el manchester y una como viene hoy con la neblina y la niebla ahora el tema el número voy a repetir otra vez para que no se confundan por mi culpa en el city él usaba el número a la pucha en el united él usaba el número siete con feruso y se fue al real madrid y el siete usaba raúl entonces le dieron el nueve ahora usa vinicio el siete y le dieron el nueve que usaba benzema está bien va como te va johnny justo saludarte muy es brí johnny ya que estamos con el tema de humildad va a venir va a venir ariel tiene que defender el tema tuvo muy fuerte johnny bruno buen día saludo para todos esperame un ratito ya que estamos con el tema humildad nomás papé dijo lo siguiente yo me tengo que adaptar vinicius si está llegando un grupo grosor es diplomático pero hay que tener habilidad le va a hacer que es crudo le va a comer a vinicius humildad acuérdate mi lo que te digo fabio vamos a egar viene con su defensa sacame esa parte después después lo de humildad la manzana que no sea la manzana como fue que dijo no va a ser una manzana podrida es preocupante porque parece lo que estoy escuchando parece que estamos llevando una manzana contaminada podrida aún contaminada pero es que afirma parece que estamos llevando no 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 pero ella estaba florando ya lo de la andy sin querer ya estaba pues el 22 de julio estaba cargado si encima le cae el lunes claro porque el lunes amigo de la andy por favor solucionenla son acá con ustedes o si no él va a venir acá está 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 muy poca pulga por eso hace rato cuando debatíamos con Bruno y me decían no pero que la discusión coincidíamos que no esto es una discusión contraste ideas de que hay cosas mucho más importantes no solamente del ámbito profesional todos venimos de lo que es lo cotidiano nuestras vidas y mira si si empieza por eso creo que él después explica cuando yo dije estigo le miró su ojo o sea una cosa está ligada con la ojo se puso como un caballo se puso después había sido el aán es lo que era el problema él miró su teléfono 999 mil guaraní le corró estigo le lo sin avisar le dice y vos ahí tipo en un rol de call center ahí de todas las empresas como no te va a reaccionar es que así te dice el señor baje la voz te dice no fue así y está el guardia ahí 999 eso le puso más nervioso 999 eso es lo que le voy a hacer un guaraní dice para que no sea impactante que no sea 10 mil que no te des cuenta en el supermercado 999 más barato entonces voy a decir más barato el marketing norteamericano ya sé y eso está bien preguntarle cómo es hay que ser presidente de la conmebol pensó que estaba en barranquilla y terminó esa otra historia pero vos sepa que vean como que no se jode con la policía ya le tocó a un policía y adentro hermano querido tengo dos cosas importantes una que me parece que es porque mucha gente no lo quiere y porque es el turma o tanto lo que más importante es Sudamérica lo que le pasó a boca ah que locura y lo que dijo Riquelme ahora eso no te puede pasar nunca en tu vida qué pasó Federico y vos que pues no escribió ningún refuerzo para la sudamericana porque vivió tarde el mail sí ni Gary Medel ni no van a jugar cuatro refuerzos cuatro refuerzos y más lo que tarde en los Juegos Olímpicos y Riquelme dio conferencia de prensa y dijo teníamos hasta las siete de acá había sido que allá eran las seis enviamos el mail a las 19.40 y allá eran las 20.40 ya la 18.40 y 43 envió tarde porque él no sabía enviar a las 7 y enviaban a las 7.43 porque él no sabía que Paraguay tenía una hora menos no no sé pero igual acaba de decir eso pero igual no tiene sentido acaba de decir si acá tenemos una hora menos sí eso se entendería ya que arrancamos con el tema de niebla lo que pasa no lo que pasa es que era las 7 ellos pensaban que las 7 acá dice enviaron el mail a las 7.40 sí pero ellos tenían hasta las 7 hasta las 6 de allá tenían ¿entendés? ¿eh? hasta las 7 ¿tienes? a ver ponemos a Román Riquelme ¿está ahí? hubo un temita ahí con el tema de horario donde estábamos nosotros tranquilos de que podíamos presentar la lista hasta las 7 de la tarde de Asunción que sería las 8 de la noche nuestra mandamos el mail 7.43 de la tarde y no ya está no 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 ¿pero qué explica para cómo que a las 7 si a las 7 iban a enviar 7.40 yo no entiendo porque eran las 6.43 de Paraguay a las 18 se cerraba ¿y cuál es la explicación? hasta las 6 de la tarde de Asunción de Paraguay por lo que dijeron así que esa es la realidad y nada más que eso ellos creían que era ellos creían que era la 19 pero era la 18 y enviaron 43 minutos tarde no no te puede pasar entonces no es una teniendo un o sea todos los refuerzos que ellos inscribieron no son válidos no pues bueno los que trajeron no son no no yo le hice que el técnico va a meter mano a los juveniles no 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 para echarlos al gerente al que se maneja eso en los Juegos Olímpicos están los Zenón y compañía que es la media cancha a boca ¿verdad? y después tengo una está Junior ¿eh? sí está entonces que hay una asamblea en diciembre un club importante ah ya sé cuál es yo le puedo hablar ahora dice eh sí el del que tiene se va a presentar por fin dice claro el mismo sí si yo tengo también la misma data y va a hablar ahora dice si no es más me contaron me contaron que podían unirse otra vez los hermanos hasta eso me dijeron y mira que los hermanos estaban desunidos sí sí pero ahora podrían él podría ser acompañado por quien en su momento no le sí 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 se entiende ahora vamos a contar la información espera que tiene ande tiene tío tiene la manzana estamos llevando la manzana ¿cómo fue que dijo? y vos sabes que acaba de salvarse me parece acá yo te defendí Ariel acaba de salvarse de mí mi servidor de internet me están pasando la factura se salvaron el escrache público hace rato ya le dejé el pavo pero bueno cumplió hoy estoy sacame ya tranquilo Ariel tranquilo Ariel por favor teneme ahí en la punta de la lengua de tu consola Ariel vamos vamos a vender y Ariel le está mostrándote su factura mortal pero yo te digo una cosa no hay necesidad pero Ariel hablo en serio yo te recomiendo te hablo en serio andate acá tío está en el centro sobre Palma vas a caminar tres cuadras y anda decirle porque ellos comunican cualquier actividad que tienen si por ejemplo va a haber un aumento o algo o lo que sea o tu factura ese Wilson mira el mismo caso y porque no hace tampoco lo que vos haces yo hice una vez me fui a eso de San Martín espera escúchame a todos señor usted está en el call center me puede escuchar por favor yo te quiero llamarle al guardia le insisto está muy nervioso quiero tomar agua para el call center no hombre hablo decentemente me sube el agua ah los del banco son más boleteros que no sé qué eso que te entiende re boleteros y no se soluciona tu problema normalmente vos le escribí te camelea nomás eso que hace en call center si señor parece que deja normal te llaman ahí hace guau que la operación a mí me solucionan vos tenés mala suerte no más Ariel no no espera te voy a explicar por última vez y vamos a pasar a nuestro tema deportivo Ariel andate vos activo y quejate voy a decir ¿por qué me subes están de a pelear le decía acepte el perro muerto si le hace un mejor plan o si no yo voy a salir me voy a ir a personal ahí lo me ofreció mejor espera Federico espera no le interesa no le interesa no le interesa entonces le decís te vas ahí tratar de negociar voy a fútbol libre le interesa bueno no 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 eso va a ir leal espera y me están empujando espera entonces vos le decís y de ahí te va a dar una solución si no te soluciona eso bueno no me puedo hacer el descuento yo quiero que a vos te llega la factura electrónica no me envían hasta el año pasado me envían no no es que te llega a tu mail no me llega hermano querido si yo reviso mi mail pero anda entonces ahí por eso señor le insisto usted ya está le vamos a escribir su mail para que usted reciba a lo mejor usted escribió mal o me enviaron después de dejarme enviar hace rato y bueno y se actualiza señor el software ellos ellos tienen actualizados yo todo la día yo como representante baje la voz yo pago baje la voz por favor señor tranquilo bueno denme su mail y yo le vamos a poner acá para que se le envíe su factura electrónica y se le envíe cualquier comunicado ¿está bien? ¿está bien? ya sube bueno pues como vele así está bien ya chido no 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 Bruno de más calidad ya Bruno porque vos sabes que un día a veces que te cortan te dije a veces me olvide te cortan está caliente con teicel no te cortan vos sabes que me fui me fui a pagar al tío de la ambarés con toda la plata me fui viernes a la tarde la niña que miraba lo digo quita yo era chiquita y me enseñaba porque yo mamá que vos sabes que no tenían red para admitir tu pago no puede ser pero acá no tenemos la red para admitir tu pago señor y te parecen androides están ahí como entonces le entiendo a un día de furia un día de furia marejón es que 500 personas entran no es 490 le putean no puede no tener red para admitir mi pago y bueno y no anda la red y no anda ni que ni que le mandara a la red tuvieron que anotar algo especial reconectar y especial que se había apagado pero no se había apagado entonces hay solución a veces cuando apretar pero lo más fácil es decir nos llame al interno para entrar llamamos a la ande llamamos a la ande wilson llamamos a la ande esta llamada esta llamada esta llamada esta llamada esta llamada grabada para allá para saber ya con que estaba hablando tanto de un lado el teléfono como del otro voy a grabar señor andate a la puta Johnny tiene su historia también de pago Johnny tiene su historia de pago Johnny ¿cómo te va? bien Bruno salve para todos poneme al aire la ande que suene la ande urgente urgente poneme al aire la ande wilson ande y la prioridad ande no hay otra cosa Johnny hagamos lo siguiente vos también tenés tu tacha y reclamo y vamos limpia a fondo hermano querido después venimos con cerro después venimos con cerro tenelo de Mbappé suena la ande hola suena la ande todos con Ariel administración nacional de electricidad ande para muchos ya esperá tenés paciencia no esperá naza mío tenés atención a la gente no este esto es de donde es la ande hola estamos llamando por Ariel señor cerro ca yo ¿verdad? ¿verdad? y el bono ya la puede estar nervioso yo voy a ser tu representante pera a mí la ande yo no me creo que me atienda por teléfono pero si pero vamos a aplicarle a la gente de la ande pera Hoy te vamos a solucionar el problemario Si no, él no va a poder transmitir el torneo de closura En serio, llámale a alguien de la ANDE Encima dijo el abonado que usted busca ¿Qué dijo? ¿No existe o no está? Estamos llamando a ¿Este es la ANDE o...? Wilson, esto es la ANDE Es el número central de la ANDE Ahí va, vamos a ver Pero... Administración Nacional de Electricidad, ANDE Para reclamos, marque 1 Para consultar comerciales Marcana, vos, 1 En breve serán atendidos Espera, espera Espera Vamos tranquilo, todo con Ariel Tranquilo hermano Después vamos a ir a la información de Olimpia Vamos a escuchar el AMBAPE presentado 80.000 personas, papelón de boca Ahí está Hola Ande reclamo, buenas tardes Le saludo a Rodrigo, ¿qué le puedo ayudar? Rodrigo, ¿cómo estás? Yo soy Bruno Pond De ABC Cardinal Estoy llamando Para hacer un reclamo Con todo aprecio, amor y cariño Por favor Vos estás al aire en la radio en ABC Cardinal Tengo un compañero que se llama Ariel Marecos Que le cobraron Un millón de guaraníes En un mes 949 mil Espera un ratito Voy a seguir con el señor Tranquilo, Nari Espera porque él es muy decente Que nos está atendiendo Estamos bien Bueno, casi un millón de guaraníes Señor Está desesperado Si él No solucionamos este problema Él no va a poder relatar El fin de semana Su partido En la 7.30 AM Encima el jueves Ya juega Cerro Mañana tiene partido Mañana tiene partido Entonces él dice Que ya se fue a la ANDE A presentar Y le dijeron Que en un mes Dos meses Se van a ir a hacer La verificación Él Del medidor Él ya llevó Dos electricistas No hay fuga Él apagó su ANDE Bajó su ANDE Señor Preocupado Ante esta situación Él ya no duerme Viene nervioso Entonces ¿Qué podemos hacer con el señor? Claro, entiendo Señor Bruno Una consulta Sí O más bien Le comento Lo siguiente Para poder verificar Una respuesta A esta consulta Que está teniendo A través de esta área En la que no solamente El sistema no nos brinda Esas opciones Y bien Para poder brindarle Esa respuesta Le voy a dar un número Al cual le debe comunicar Vamos a anotar Ahora mismo Para llamar La facturación del servicio Sí Sí, por favor Los compañeros realizan La facturación del servicio Y además de eso Le van a poder brindar Más detalladamente Las gestiones Que va a seguir A continuación Sí Cómo no ¿Cuál es el número Por favor? Debe comunicarse Al 021 Sí 160 Sí En la opción Número 2 Área comercial Número 2 El área comercial Es la encargada De brindarle Esa respuesta Ya bien En este momento Las llamadas Tendrían un poco Más Tenderían a ser Un poco más largas Debido a la gestión Que realizan los compañeros Que es un poco más larga No vamos Tenemos la paciencia Si no le da un síncope Acá al compañero Y sería peor eso Es mejor esperar Que se nos ponga Tan nervioso Este muchacho Señor Muchas gracias Por su atención Muy amable Sí Por favor Muchas gracias Que tengan muy buenas tardes Caballero Gracias Muy amable caballero 021 160 Hay que llamar de vuelta Llama Dale Llama Y espera Y espera Johnny Estema Olivia Por favor Vende mientras Salta Estoy tratando Ser diplomado Ustedes son guerrilleros Atendena Va a llamar Raval 160 Wilson Y ahora En vez de Marcar uno Para que te deriven A reclamo Tenés que marcar Dos Y esperana Un rato Y el tipo No te podía enviar Ya al dos Esperana Esperana Podría el servicio Público De ser Para reclamos Marque uno Marca uno Consulta comerciales Marque dos 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 Vamos a ver Nomás línea Espera Aguantame Johnny Venimos con Olimpia Espera Espera Vamos a tener tranquilidad Ya lo vamos a escuchar Mbappé Hola 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 Adel Buenas tardes Le saluda Adriana Le puedo ayudar Adriana Como estas Un gusto Te estamos llamando Disculparnos por favor De ABC Cardinal Estas al aire Te pido un favor Te habla Bruno Pon De programa del mediodía Del Cardinal Deportivo Tenemos un compañero Ariel Marecos Que le vino En un mes En Cerro Cabayuca A Cupé Zona La Cordillera En una casa Que él no habita Con cuatro focos Prendió Le vino un millón Casi Y está desesperado Este muchacho Está descontrolado No va a poder transmitir Los partidos Necesitamos Él ya se fue A hacer el reclamo Dice que en un mes Dos meses Puede ir a ver Alguien de la ANDE Pero el problema Es que Él ya bajó Inclusive Su llave Sacó todo Su foco Apagó todo Lo que hay Está desesperado ¿Qué podemos hacer Señora? En este caso Disculpe Señora Es una cuestión Administrativa Ya Es una parte Comercial Lo que nosotros Hacemos en reclamos Es tomar reclamos Por falta de energía La parte comercial Para que ustedes Puedan hacer su consulta Con los compañeros De comercial A ver como ellos Le pueden ayudar Usted me puede derivar Con respecto a la factura Si entiendo Usted me puede derivar Señora Si Si me aguarda Un momento de línea Por favor le pido Le ruego Va a entrar nuevamente En espera Si no Es mejor que Esperemos que infarte Ariel Gracias señora Muy bien señora Gracias por su movilidad Señora Tranquilo Gracias Ariel ¿Cuándo me to ya? Ariel ¿verdad? ¿Cuál tipo se levanta A las 5 de la mañana Van a estar trabajando Tiene que estar ¿Qué estás jugando Telefónica ahora? Tranquilo 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 ¿Qué me dice alguien Que trabaja en la ley Que le conocemos Nosotros dos a Ariel Una llamada telefónica Sin esperas Sin memoria Pobre Ariel Ja 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 No puedo hacer Un tráfico Impulvencia No 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 Tranquilo Ariel Tranquilo No vaya a caer La tentación De fútbol libre Y piratería Por favor No vaya a caer A lo mejor vos tenés Criptomonedas Vos no tenés Alguien vecino Que está Criptomonedas No Te pregunto Mira cabrón No No Ojalá que se vayan Y vamos a ver Quién es en todo caso Esa zona Vamos a solucionar El problema Esa zona Esa zona de buque Hola 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 No 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 Con la misma efectividad Que una llamada telefónica Algo con el tabón No No te imaginás Un preso hermano Yo preso con Fabio Federico ¿Cómo hacemos el programa? No no Hubo ya caso Hubo un escándalo De criptomonedas El robo de energía Caípe había sido enchufada A su vecino Ariel lo me autorizó Sale a decir el vecino Acárate que por ahí Se busca mucho Para traer y huila Toda la noche Hay un tendal de luces No No Si una vez Ariel Cagure Me dijo que Que enchufe Nomás yo acá No Puedes sacar a tu cliente Le arreglar tu día Cada día No No ya sé Supongo no me esperaba Pero está todo el día Nunca se pagó el doble Todo el día Todo el día Hola Ande te recuerda Que ingresando a www.ande.gov.peirega O en la app Mi Ande Puedes realizar tus reclamos Por falta de energía eléctrica Además de trámites comerciales Con la misma efectividad Que una llamada telefónica Si no esperas Espera tranquila hermano Esto es nada para sacar Tú no por ejemplo Para IPS Para el ciudadano No para para Vamos a quedarlo con nosotros Vamos a solucionar No te digo nomás Vení contigo Vení con IPS Quieres solucionar Más allá de que estamos Más allá de que estamos haciendo una suerte Tomamos con soa esto Es una realidad lo que sufre el ciudadano paraguayo Con los servicios públicos Es una vergüenza Es una muestra Parece una cosa esto Pero es una muestra Es una muestra Acabo de cortar el teléfono No pero yo estoy tratando Casi ser un mediador Yo solamente eso digo A ver Espera Espera Chuna está expectante Aunque parezca que no presta atención Él está Él está Él escucha ¿Puedes realizar tus reclamos Por falta de energía eléctrica Además de trámites comerciales? No es gratis o te cobran esta llamada ¿Eh? Si me esperas Sin demoras Si llamadas de tu celular ¿Cómo te van a gozar? De celular, sí O actualiza tu Ah, perdón Te da esta batería Tiene esta atenta Esto te gana por desgaste Por desgaste Si terminas pagando No me arrabes ¿Vos sabés qué? No Y PS hace así Se ayuda a la cima Eso ya me está subiendo la presión ¡Hola! Y PS hace así Vos esperás 40 minutos Y encima ¿sabés qué pasa? Se corta la llamada Se corta Eso es lo peor, Fabio Sí, se corta la llamada Increíble Porque yo le pongo el altavoz De repente, ¿verdad? Sí, te va a caer así Te bañase tu mano ¿Tú eres por lo caliente? Y después no se corta Se corta Yo creo que Yo creo que no hay que Descartar ¿Hola? No, no Yo creo que no hay que descartar Que ahora Porque viste que vos te presentaste No, es una llamada cualquiera Y capaz están ahora Deliberando ¿Eh? ¿Qué hacer? Porque la espera Como bien marcaba Ariel Para cualquier ciudadano Suele ser así Pero un millón le vino De la noche a la mañana No, de decir O sea, aquí llamaron De la De ABC Mira que acá No, pero esto te mueve Solucionado Antes de mañana Acá me dice Con mucho así Los hombres copios Van a llamar En el horario de almuerzo Dice Yo lo primero que te dije La primera llamada que no tendría Te dije Te hice El timo estaba morfano Y le miraba a su compañero ¿Atenerlo? Bueno, atenderlo Así Esperá ¿Cuándo? ¿Hola? Desde tu Play Store O App Store ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ande te recuerda Ingresando a www.vote.vote.vote No, no, puede ser La voz papal de la No, no, perá, perá, perá No, no, no Date cuenta de lo que pasa a la gente No, pues, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Qué es eso? Pero para máxima Vos tenés que pagar Esto no Es que Sin demoras Al instante Ahí está Descargar o autorizar tu app Mi Ande Desde tu Play Store ¿Eh? O App Store Este es más Un comercial que Egar Viene más que el Ande te recuerda Ingresando a www Egar No te no vayas muñeco Mi Ande Podés realizar tus reclamos Por falta de energía eléctrica Además de trámites Egar Con la misma efectividad Que una llamada telefónica Sin esperas Sin demoras Al instante Descargar o actualizar tu app Mi Ande Desde tu Play Store O App Store No Me dice Corazón La sucia En serio Te digo Yo no puedo más Píjate que retirarme No saben que Que se 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 Espera Vamos Vamos Así es Espera Vamos A hacerlo Si Que se Que se Vaya Y se Inmole Ariel Un bocadillo Por su cola Ahí Una vez Una simbólica No Un 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 último intento última vuelta a la manecilla señor a ver puedes realizar tus reclamos por falta de energía eléctrica además de trámites comerciales con la misma efectividad que una llamada telefónica sin demoras descarga o actualiza tu app también desde el play store desapasturación no ya está acá me dice que vaya a la agencia de acá cupé al toque le solucionan corta gracias gracias porque dice acá en esta parte un millón seiscientos mil usuarios todo concentrado central y alrededores decir que vaya a la agencia de acá cupé y al toque le solucionan pero el número de la agencia de acá cupé wilson para mañana no nos vamos a rendir vamos a pelear 20 cuantos minutos no 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 me quedé con el 16 minutos más 4 información de olimpia vamos a escucharlo a bapé presentado de 80 mil personas una locura vamos a seguir con todas las noticias deportivas luchemos con ariel todo por ariel cerro caballú no está muerto que no se apague la luz que no se apague la luz buen eslogan que no se apague la luz por favor no más facturazos y vos cuándo tenés que pagar esto ariel el 22 el 22 vence la factura pero estoy tengo la esperanza que vayan porque me prometieron que es una cuestión del medidor me van a cuando te prometieron hace el 21 21 de junio yo lo que no quiero que te venga dos meses último aviso y ya no pero ahora mando ya mando ya a bajar la llave dijo cuando en esa ciudad nomás se sube que iba a pagar un millón más de un millón iba a pagar la llave menos mal que me 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 alerté y me fui a revisar y que bajar la llave claro no bueno vamos egar así en este país johnny que hace que johnny viene también con una viene cargadísimo también de de cosas del tema de la de la vida cotidianamente vamos vamos egar por favor cuidad de tu mayor inversión con el seguro de hogar de panal seguros un respaldo que garantiza asistencia las 24 horas para tu hogar para vos y tus mascotas conocen más sobre el seguro de hogar contactando al cero veintiuno cuatrocientos treinta y nueve diez cero cero panal seguros sentir la verdadera confianza billetera personal ahora es personal pay aprovecha hoy treinta por ciento de reintegro pagando con qr en vigi si ya no tenés la app actualízala si no descargala gratis en el app store o google play personal pay conexión con tu plata conexión total este mes en sueño la revuelven los días de ensueño hasta sesenta por ciento de descuento en productos seleccionados además tenés cuarenta y cinco por ciento of en todos nuestros locales con tus tarjetas de crédito de itaú y hasta diez cuotas sin intereses contáctanos al cero veintiuno quinientos ochenta y ocho ocho mil cien visítanos en triple doble de punto sueño lar punto com punto p y y en nuestras tiendas sueño lar sueño lar sentí tus sueños atención socios de la cooperativa medalla milagrosa activa tu pinta la excepcional hoy y realizar transacciones seguras medalla milagrosa mi cooperativa más info en redes al quinientos diecinueve nueve mil atención paraguay tokyo te invita a ponerte la diez con su nueva promo comprando un smart tv tokyo te llevas la camiseta oficial del albirroja y comprando otros productos tokyo te llevas auriculares y termos edición limitada no te pierdas esta oportunidad ponete la diez tokyo sponsor oficial del albirroja cuando decimos que en el shopping mariano todo pasa estamos seguros de que es así porque puedes disfrutar de una salida al cine con amigos vivir momentos hermosos con los chicos en el parque conocer nuestra amplia variedad de tiendas y servicios o simplemente disfrutar de una cena en familia con opciones gastronómicas para todos los gustos todo lo que te pasa lo vivimos juntos te esperamos en el shopping mariano donde todo pasa si cierto cierto esto que le pasa boca el caso brock le inscribieron en carnaval y que pucha ni le interesaba yo estaba en carnaval que iban a enviar el el pase de brogas no sabía que estaba en carnaval pero lo hicieron y el pase tenían claro yo me remitiría hablando de casos insólitos lo que le pasó a guaraní que no inscribieron a rodrigo fernández porque pensaron que era roberto fernández el choco sí y entonces lo que hicieron fue inscribir al choco que era un juvenil en ese momento y no pudo jugar fernández cedré en la zona de repechaje y tiempo atrás rusia y tiempo que bien buen jugador y tiempo atrás julio santo no pudo jugar por paranaense porque para nadie se pidió el pase a cerro de franco perdón fernández se pidió el pase a cerro porteño del presidente franco no a cerro porteño de asunción ah ya ya como hay errores así sí 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 don emilio da el presidente guaraní como está presidente buenas tardes bruno a tus compañeros y a la audiencia las órdenes bueno presidente el queríamos confirmar perico vos tenés información hay asamblea para elección de autoridades en el mes de diciembre en el club guaraní presidente en realidad la asamblea se va a realizar seguramente que en el marzo febrero finales de febrero marzo cuando la contabilidad termine y presente el balance porque tenemos ese mandato de la secretaría de estado de tributación por lo cual no podemos realizar la asamblea antes de tener el balance aprobado vos tenés información federico de no a mí me me están contando que debe saber también como hombre el club el señor emilio da el presidente actual que se está armando un frente con carlos acosta que sea federico acosta otros dirigentes para lo que va a ser la próxima asamblea presidente nosotros estamos abocados en este momento al inicio del campeonato clausura tenemos una fecha ya fijada para la presentación del proyecto del nuevo estadio para les comento para el día 23 de la semana que viene estamos trabajando intensamente para que esta participación de nuestro equipo principal en este torneo próximo sea de lo mejor posible para lo cual hemos hecho contrataciones incorporaciones según el pedido del cuerpo técnico estamos promocionando convenientemente también nuestros propios jugadores estamos trabajando en la estructura del club tanto desde el punto de vista deportivo como desde lo que se no yo no 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 me quiero referir a eso porque no quiero distraer la atención en ese tipo de cosas pero todos los detalles se le podría preguntar a al señor acosta correcto correcto bueno presidente de refuerzo ya no va a ser guaraní refuerzo o sigue buscando refuerzo porque entiendo que hasta la cuarta fecha de la clausura se puede reforzar tenemos todavía tiempo no se puede decir que está cerrada la posibilidad de contratación pero así como están las cosas estamos completos el plantel es frondoso abundante hay digamos que suficientes alternativas para cada puesto y lo que nosotros en esta oportunidad privilegiamos es este mantener el plantel no hacer tantos cambios ni para ni en altas ni en bajas porque queremos estabilizar el plantel queremos tener digamos que jugadores que ya se sientan cómodos en nuestra casa que sean jugadores que tengan también la identidad del club tanto los canteranos a quienes hay que darle oportunidad y tiempo porque eso se trata no solamente en el club de armin sino que en el propio fútbol paraguayo tenemos que privilegiar la formación y para tal efecto hay que tener tiempo para lo cual también hay que tener un poco de paciencia porque estamos realmente necesitados de jugadores paraguayos que trasciendan que trasciendan en el fútbol local y también por supuesto en el fútbol internacional eso es algo que tenemos que trabajar que tenemos que tener esa conciencia y no importar permanentemente jugadores así que si bien es cierto nosotros tenemos como lógicamente jugadores extranjeros como permite la norma actualmente pero de vuelta necesitamos promocionar privilegiar dar chances dar espacio y tiempo a los jugadores de la casa en eso estamos presidente para no sacarte más tiempo específicamente deudas que tiene a cobrar el club guaraní todos los clubes necesitan aquí en en todas partes del mundo y más acá ciego viña romeo benítez jorge morel cómo está el caso ellos presidente votafogo pagó esta semana una cuota que ha deudado hace algún tiempo ya lo de paraná estamos esperando noticias esta semana y lo de cerro porteño la cuota que debía haberse pagado en enero finalmente terminamos haciendo una venda hace unos días con lo cual ellos nos entregaron cheques diferidos y ahora en julio creo que esta semana venció de vuelta una cuota y vamos a ponernos en campaña para el cobro de esa de la misma de sego viña que el número de cuota pagaron presidente uno de tres dos de tres uno de tres lastimosamente no tengo en mente pero estoy seguro que había una estoy seguro que hay aún alguna cuota pendiente presidente para que maneje nomás este dato porque la deuda por romeo benítez los de paranaense paranaense me dice wilson gonzález acá acaba de vender a su arquero vento al al nacer en 18 millones de euros presidente caramba entonces no tienen ninguna excusa tienen que llamar el presidente llamar el llamar el llamar el 18 millones de euros yo tengo que decir tengo que decir que paranaense es uno de los clubes más serio en cuanto a el cumplimiento de contratos se refiere yo tengo que mencionar eso todo el mundo se atrasa unos días que sé yo pero meses como algunos otros no de ninguna manera presidente hablaste el tema del estadio van a jugar el clausura igual todos sus partidos en dos bocas este año sí por supuesto claro nosotros estamos poniendo en condiciones el empastado de nuestro de nuestro estadio está en perfectas condiciones hicimos una serie de refacciones adecuaciones todo eso no vamos a jugar en dos bocas todo el campeonato clausura esperemos que podamos iniciar las obras en enero febrero del año que viene ya y a partir de ahí obviamente tendremos que buscar un estadio alternativo entonces en el caso de jorge morel con cerro llegaron a un acuerdo y hubo una refinanciación y pago de cheques diferidos correcto verdad presidente si de la cuota vencida en enero ahora hay una cuota vencida en julio y tendremos que de vuelta buscar este cobrar eso con la gente de cerro porteño ah ya perfecto mucho éxito presidente como siempre son muy gentil muy amable muchísimas gracias bruno saludo abrazo gracias a un amigo emilio daer presidente club guaraní billetera personal ahora es personal p aprovecha hoy 30 por ciento de reintegro pagando con qr en vigi si ya tenés la app actualizala y si no descargala gratis en app store google play personal pay conexión con tu plata conexión total en p en medicina estética hacemos realidad tus sueños de belleza descubre nuestras técnicas innovadoras y déjate llevar por la experiencia de nuestros especialistas tu transformación comienza aquí en p en medicina estética quieres emprender ese negocio ampliar horizontes del tuyo quieres entender cómo fidelizar clientes y tu posicionamiento en el mercado minimizar los riesgos y optimizar la rentabilidad de tu proyecto somos metro estudios de mercado encontrarnos al whatsapp cero nueve ocho uno doscientos cincuenta y uno doscientos treinta o en las redes como metro paraguay viajó hasta mañana julio enciso al filo el mediodía viajó a parís pochettino aparece como posible reemplazante de gareth soulgate según daily mail el argentino podría ser técnico de la selección de inglaterra arranca de titular martín silva está recuperado arranca de titular mañana probablemente 18 horas ante universidad católica de ecuador ya hablo en bapé francia estaría denunciando a la selección argentina ante la fifa pone un poco los cánticos que te pasaba ariel por favor ariel mareco ariel verá cántico dice mencionan que hubo cantos racistas porque esta locura se llevan a pie su talento a que ganes o pierda no me importa donde siempre vamos a estar patrinalo por estos colores dar un buen 1918 es possible y en12 como bueno la violencia y en13 Es que va el original la violencia la función Lo que pasa es que a Ariel seguramente le pasó lo que se viralizó que es La primera parte es una melodía muy identificada con la gente de Peñarol Que acá creo que Olimpia también tiene su cántico y que es de la selección Después hay un corte y empiezan a cantar lo que viralizaron algunos hinchas en Catarra Juegan en Francia pero son todos de Angola Venta de entradas para Olimpia, Guaraní, gradería Sur 30.000, graderías Norte 30.000 Plastea 50.000, preferencia 100.000, graderías Norte 30.000 Visitante, preferencia visitante 100.000, esto para Olimpia, Guaraní, el sábado a las 18.30 en el estadio Antonio Aranda No, espera Johnny, por favor, estamos atentos con Johnny Para cerrar uno, ya es un hecho, la federación va a ser ante la FIFA Y en ese video se percata, creo que Enzo Fernández Por eso dice apaga el vivo Por eso se corta Cuando Enzo se percata, Enzo está en Inglaterra Claro, él sabe Y él sabe, y en Chelsea tiene un montón de compañeros franceses Entonces cuando lo que se viralizó hace dos años de parte de los hinchas Y se nota que también el plantel canta eso Él se percata que mira que si esto sale al aire Ya es tarde Y bueno, pero agarraron la parte Entonces ya conectaron Donde hablan de Mbappé y hablan de otras nacionalidades Héctor David Martínez será jugador del Inter de Miami A la MLS River lo presta con opción de compra Solo restan detalles para que se haga oficial esta información Héctor David Martínez Dice Germán García Groba 7.30 AM Hashtag Cardinal Deportivo ¿Está bien? Ya venimos con las noticias internacionales Sí, Edgar, ya está Johnny para la información de Olimpia Está Juanma con lo de Cerro Porteño Ya adelantábamos el probable equipo de Libertad Van Tran destacado también Cómo arrancaría Libertad mañana 18 horas, dije bien el horario 18 horas es el horario Muy bien Y lo que vos le comentaste al presidente de Guarani También le interesa a la gente de Cerro Porque si lo de Vento ya está confirmado Él no debería atajar contra Cerro Estamos hablando del del arquero de la selección Sí, si Vento 18 millones de euros al nacer Mira vos, dale ejército Llegó Bertimine El aliado perfecto para aliviar de forma rápida y efectiva Los síntomas de vértigo Náuseas, vómitos y mareos Causados por el movimiento durante los viajes Para que ya nada te detenga Bertimine Tu compañero de viaje contra el vértigo Las náuseas y el mareo Lo mejor es de ¡Qué infa! En AR Electricidad Encontrarás una amplia variedad de materiales eléctricos La mejor calidad Y a precios inigualables Visita nuestro local En Avenida Fernando de la Mora Casi casi que el ámbare O llámanos al 0-986-104-688 AR Electricidad Precio y calidad Le pido por favor a Wilson y a Ángel Vean la central de cada cupé de la Andes Llamar mañana sí o sí Esto tenemos que solucionar antes Antes que se acabe mañana el Cardinal Deportivo Mañana a mediodía Antes del 22 Antes No, no, no Mañana lo desvió Mañana ¿Vos querés aclarar tus propias declaraciones, Ariel? Ponle un poquitito Porque hablábamos de Enciso Al comienzo del programa Viajó a París Tema de su individualismo La capacidad que tiene Ponle un poco al aire, Ariel, Julián Es preocupante porque parece Lo que estoy escuchando Porque parece que estamos llevando Una manzana contaminada Podrida A un cajón A ver, Ariel Parece que estamos llevando Por su... Claro, porque yo le escuchaba a todo Bueno, primero que todo Ya abrimos a rato el debate Y yo después fui juntando también Lo que decían los compañeros Más a mi propia conclusión, ¿verdad? Y Enciso arrastra esto desde Desde libertad No lo... Estuvo evidentemente gente muy permisiva Y siempre generó cierto malestar O por lo menos uno veía eso En algunos experimentados Hace uno o dos años atrás seguramente O tal vez Después esto Se extendió en la selección nacional Entonces lo que a mí me preocupa Y ojalá Que Carlos Garazaguier Sea... Tenga mano dura con él Porque si no Él puede contaminar Este grupo tan sano Que supo conseguir ya Un éxito deportivo En el sentido Si él quiere ser otra de pelota Yara, por ejemplo Y no cumple con la... Con su rol Con lo que implica Jugar en equipo O si no... No actúa En función A los intereses del equipo Yo creo que Garazaguier Tiene que meter mano Y banco Porque si no va a descomponer el grupo Así de sencillo es Ofertas toda la semana En el Cacique Lunes Recargate con buenos precios Martes Frutas Verduras Y alimentos light Miércoles Fiambrería Limpieza Alimentos de producción propia Jueves Carnes Pollos Cerdo Pescado Pescado Y productos A granel Los fines de semana Tiramos la casa Por la ventana El Cacique Si te conviene Las llaves De tu casa propia Las puedes conseguir Con Solar Banco Con los préstamos Para vivienda El sueño de vos Y tu familia Está cada vez más cerca Asesorate ya Llamando al Doscientos dieciocho Ocho mil O escribiendo al Whatsapp Cero veintiuno Doscientos dieciocho Ocho mil Con Solar Banco Si se puede Estudia medicina En la universidad Autónoma San Sebastián Y cumplí tu sueño De ser médico Inscripciones abiertas Para el segundo llamado De agosto Saturio Ríos Y de las residentas San Lorenzo Llámalos al Cero Nueve nueve Cuatro Cuarenta y siete Cuarenta y siete Cuarenta y cinco Bueno Papelón En 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 la Argentina No puede No pudo boca Escribir a sus jugadores Se confundieron de horario Enviaron a las siete Y cuarenta y tres Y tenía que ser a las siete Entonces no van a poder jugar Sus refuerzos Perdón que me meta En esto Ni allá ni acá Ni allá ni acá Porque Estamos comparando Las diferentes situaciones Que se dieron en varios clubes ¿Verdad? Pero está de boca Increíble Tenía todo a mano Los papeles en regla Todo Y el horario Dicen no Tenemos todavía tiempo No Una locura El gerente va a volar Pero Álvaro Morata Nuevo jugador del Milan Lo veníamos diciendo Comentando de las páginas Internacionales Deja el Atlético de Madrid Y Atlético de Madrid Está desesperado ahora Y está Lo quiere a Álvarez A Julián Dice que es Van por Julián Álvarez 80 millones Sí señor Pero quiere Si no le dice Tráigamelo Tiene que dar el golpe también Atlético Dale Egar Y estamos con Johnny La noticia internacional Conocerla Totalmente nueva Fuerte Victoria Y potente Motor 1.5 De 169 HP Impresionante pantalla De 12 pulgadas Y mayor espacio interior Para tu comodidad Ven a vivir la experiencia En Taperuvisha No esperes más Llama al 021-671-900 Y agenda tu test drive Hoy mismo No te quedes sin gas Energy gas Llega hasta tu casa Rinden más Y son seguras Pedí tu delivery Al 021-728-9228 O al asterisco 457 También podes escribirnos Al WhatsApp 0984-443332 La instalación es gratuita Tu solución rápida Y confiable Con Energy Gas Regimiento 8 Marca líder En seguridad Contra incendios En el Paraguay Extintores Para todo tipo de fuego Mantenimiento Y recarga Seguridad industrial Señalización www.regimiento8.com.py Comenzamos la semana Con todo Y qué mejor Que disfrutar Estos días Con un delicioso choripán Y si buscas El sabor único Que te gusta ¿Sabes cuál es? Chorizo Parrillero Upiza Sorprendete No sólo con su sabor Sino también Con una experiencia Única de variedad Y calidad Desde el origen Upiza Probaste Te gusta Light Holanda Sigue obteniendo premios En esta oportunidad Light Holanda Ganó la primera edición De los premios Top Seller Otorgado por la Cámara Paraguaya De supermercados Como la marca más elegida Del año En las cuatro categorías Premiadas Del rubro Light de Oz Pechunagas Prácticos Y deliciosos Bocaditos de pollo Muy fáciles de cocinar Búscalos En la sección De congelados De los supermercados Y puntos de venta Del país Pechugón A todos les gusta Tu equipo Se quedó Con el campeonato Y vos con el dolor De rodilla Ello Pucho Pequita Su acción eficaz Y segura Te brinda un alivio total Para cada dolor Hay un quitadol No te olvides Ello Pucho Pequita Es de lasca Nuestra calidad Su seguridad Vamos con las noticias Internacionales Y viene Johnny Y la noticia Del fútbol Internacional Es presentada Por Pechugón A todos les gusta Repasamos Lo que va a ocurrir A partir de hoy Con los playoff De copa sudamericana Hoy tenemos 18 horas El partido entre Guachipato de Chile Y Racing de Uruguay En Concepción Se va a jugar este partido Y a las 20.30 Se van a enfrentar Rosario Central E Inter De Porto Alegre En Rosario Este partido Los primeros dos encuentros Que vamos a tener Con los playoff Va a continuar todo esto Mañana Con tres partidos En realidad Y también el jueves Con tres partidos Mañana Lo de Libertad Que ya saben 18 horas Ante Universidad Católica De Quito Y el jueves Cerro Porteño 20.30 horas Ante Atlético Paranaense Habló Kylian Kylian Mbappé En su presentación En el Real Madrid Esto decía El francés Buenos días A todos Me voy a intentar Hablar en español Wow Es increíble Estar aquí Increíble Ha dormido Durante muchos años Con Con el sueño De jugar con el Real Madrid Y hoy se realiza Mi sueño Soy Soy un chico feliz Soy muy feliz Quiero 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 decir las gracias Primero al presidente Florentino Pérez Que tenía confianza En mí Desde el primer día Pasaba mucha cosa Pero Quiero decir Gracias La noticia del fútbol internacional Fue presentada por Pechugón Deliciosamente natural Búscalos en la sección de congelados De los supermercados y puntos de venta del país Pechugón A todos les gusta Pechugón Deliciosamente natural Descubre Atlántico Shop Tu tienda de electrónicos de confianza Ofrecemos una amplia selección de productos de última generación a precios competitivos Además Podrás pagar en cuotas sin intereses con los bancos Interfisa, Financiera, Paraguayo, Japonesa y GNV Y no te pierdas el 5 dólares de descuento en tu primera compra online Visítalos ahora en nuestro sitio de e-commerce y aprovecha increíbles ofertas Llegó la promo de Santa Elena que te premia con un espectacular cero kilómetros Viajes al Caribe, Play 5, millones en efectivo y muchas botellas de regalo Participa enviando un SMS al 44405 con las letras SH Y el número de lote de tu botella y gana con vinos Santa Elena Santa Elena, calidad y confianza desde 1942 Asistencia médica San Sebastián Medicina prepaga Planes familiares, empresariales, institucionales, adultos mayores, maternidad, teléfono 675-591 Sanatorio San Sebastián desde el 2007 cuidando la salud de tu familia Las cubiertas Exbury son sinónimo de calidad y precios insuperables Elegí Exbury y llega más lejos Exbury en las mejores tiendas del Paraguay Atención a los amantes de la facilidad y la practicidad Es momento de que prueben la variedad de cocido quemado Indega Fáciles de preparar, perfectos para acompañar tus días en la Facuilofi A donde vayas porque con cocido quemado IndegaCosider nunca fue tan fácil 13 con 44 minutos Johnny, gusto saludarte, ¿cómo te va? Bien Bruno, buen día, saludo para todos Johnny, ¿vos qué experiencia tenés? No, experiencias similares a Dariel Solamente la Andes, ahí no estuve inconveniente con la Andes, pero sí con la telefonía ¿Por qué Johnny, vos usas mucho la tele, ves mucho de noche? No, 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 al contrario, veo ABC TV, canales de deporte y nada más Pero tu hija no ve, no deja, bueno, no tiene nada que ver el cocido No, 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 vos podés ver 24 horas en la tele, pero el tema está en que te agregan sin avisarte Y cuento mi experiencia, voy para pagar, llevo el monto justo, hice la fila A llegar, me dicen 10 mil guaraníes más Y eso no, 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 no se, no se le puede hacer eso al cliente Porque si yo sabía, si ya tenía conocimiento de ese, de ese monto agregado Iba a llevar más, o iba a llevar el monto real Pero, 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 ¿cómo Johnny, vos, un hombre ya, un señor ya, o sea, no sos un teenager, un chico adolescente Vos llevaste, si tu cuenta, era 110 mil guaraníes, vos llevaste justito 110 mil, vico Johnny Yo no sé cómo hacen ustedes No, yo llevo mi billetera y saco y pago ahí, y si es un 10 mil más, pago los 10 mil Porque, ¿cómo va a formar la fila? Pero a vos lo que te molesta es que no te avisaron y vos sos una persona especial Que llevas justito, luego el monto que te sale la factura Vos no revisaste la factura Yo, no, es que no tengo, no, no, no te envía factura No, no, ¿cómo? ¿Ahí en el correo te envían? No, no, nada, 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 mira que yo uso todo el día el correo Yo uso todo el día el correo porque ahí tengo Y amigo me llega, Johnny, ¿y cómo? No, a mí no me llega, no me llega Me envían, por ejemplo, me dicen, tal, tal película será estrenada, tal fecha Y no me envían, a mí no me interesa la película No, no me envían lo que a mí me interesa Señor, baje la voz, por favor, tranquilo No, es que no me interesa la televisión Señor, si puedes ser educado, soy una humilde trabajadora Señor, el guardia le puede, por favor, le pido ¿Sabes cómo yo hago, Bruno? Hago mi dicha de pago Y bueno, pago esta cosa, voy Y el último pago era el cable ¿A vos en un cuaderno universitario no estás, Johnny? No, 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 cuaderno universitario, estoy con el teléfono En el teléfono, entonces, voy pagando Ah, y le pones el check-in así, el check, ¿verdad? Pagué ya, ande, pagué este, pagado Una persona organizada tiene que hacer así Entonces yo saco el monto justo para ir pagando, ¿verdad? O sea que yo no sé ni cuánto, ni dónde, cómo No, no, pasa que vos sos millonario No, Johnny, no, Johnny, déjate el gozo No, Johnny, no, yo también Vamos a la información de Olympia, nunca más contigo me meto, Johnny Génesis, el agua mineral naturalmente alcalina Que te hidrata tres veces más Gracias a su pH mayor a 8 Agua Génesis aporta minerales, mejora la digestión y presión Neutraliza la acidez y muchos beneficios más Elegí una hidratación saludable con Génesis Agua mineral alcalina Pedilos en tu punto de venta más cercano O en fruticaonline.com Tres leones te trae la novedad de la temporada Un trago en lata listo para tomar Hielo conservadora y estás listo para encarar todo lo que surja Tres leones, no dejes para mañana lo que puedes farrear hoy Cuando llegas a una estación de servicios Que buscas calidad de combustible, limpieza Buena atención o algo para recargar las filas En las estaciones de servicios Susa y Bosta Sabemos lo que el cliente necesita Estamos en los principales puntos del país Y lo ayudamos a recorrerlo Cargue potencia, cargue fuerza, cargue En estaciones de servicios Susa y Bosta Cantidad y calidad garantizadas ¿Qué saben de Kevin Cerna al esportivo luqueño? Después dice, ya que es un hecho de su transferencia al fluminense Dice uno GEN Otro dice, Johnny, están llegando mensajes parados Johnny, tenés que solicitar que te envíen la factura al correo Dice, si vas a pagarnos más luego, Johnny ¿Por qué no llevas más plata? Miserable es lo que sos, Johnny Otro dice, cada vez que se le antoja Suben el monto Estos cables, empresa Y compañía Tienes razón tu compañero, Bruno Bruno, andate a la... ¿Por qué pico así? Vos de call center Yo te voy a meter un sopapo en tu cara Me dice acá alguien Dejale que cuentes todo Johnny, se contar Johnny, todo ¿Qué es lo que pasó contigo? En la fila llegaste Y ahí te dicen 10.000 Te subimos la factura Y sí Y le tuve que reclamar ¿Por qué no me avisan? Yo no digo el monto No cuestiono el monto Si bien es... A esta altura, 10.000 guaraníes A lo mejor una persona está escuchando y dice Bueno, 10.000 guaraníes yo no tengo para comer Pero uno hace su... Saca réditos De internet Entonces No me quejo mucho del monto que me van a agregar ¿Por qué no me avisan? No estabas enterado Es claro No estabas informado No, no, no estabas informado Y vos no tenías los 10.000 ahí No le pediste a alguien en la fila Prestame un 10.000, mi amigo ¿Eh? No, no, no Es que tuve que ir A... Al vehículo Traer El... Mi... Mi tarjeta Y pagar con tarjeta ¿Y formaste la fila otra vez? Y tuve que volver a formar la fila Porque ya no te reconoces No te dice no Usted tiene que volver a formar la fila ¿Y cuando llegaste otra vez a la... ¿A quién te atendió? ¿A una señorita? ¿A un señor? ¿Quién te atendió? No, la señorita Una cajera Pero vos no tenías cara de pocos amigos seguramente No tenías ya paciencia Ahí no dije absolutamente nada Después llamé Sí, ahí sí Sí, sí, sí Un reclamo Ah Como se merece Por teléfono Ah, por teléfono Porque ahí es Eh... Te cobran No, no Es solamente de De esa telefonía Te cobra antes Te cobra Te cobra de todo Es una agencia No tiene nada que ver con Con la empresa Ya, ya, ya Sí, una agencia de cobranza Boca de cobranza Boca de cobranza De pago Exactamente Sí, sí, claro Johnny, están los precios de las entradas Eh... Ya el sábado Eh... Debuta Olimpia ante Guaraní Eh... Contanos, contanos todos los detalles, por favor Sí, señor Va a ir al este El equipo de Martín Palermo Rápidamente con Así como decía, Bruno En... La red UTS En oficinas de para uno En... En el estadio Antonio Aranda Sur 30.000 guaraníes Norte local 30.000 guaraníes Platea 50.000 Preferencias Eh... Eh... Cien mil guaraníes 30.000 para la gente de Guaraní Norte Y preferencia visitante Cien mil guaraníes Repito En la red UTS En oficinas De para uno Y también en el Antonio Aranda El partido 18-30 El próximo sábado El clásico Añejo Martín Palermo Va diseñando El once Eh... Barreto Será el reemplazante De Saúl Salcedo Junio Barreto El exgeneral caballero En el arco Gastón Olveira Lateral por la zona derecha César Olmedo Nos llega En nuestra esquina Para la primera fecha Los centrales Junior Barreto Manuel Capazo Y Facundo Zavala El medio Sería con Richard Ortiz Alex Franco Recuperado De la tendinitis El volante De muy buenas condiciones Muy buen partido Contra River En la primera etapa Redes Iría por derecha Y ahí Resta confirmar Arrancará con el sub-19 Será Adancano Será Pedro Sarsa O Va a Poner en algún momento Del partido A ese sub-19 Para que desde el principio Pueda jugar Hugo Fernández Derlis Se acopló ayer Y jugará El próximo sábado Ante Guaraní Junto a Lucas Prato Es el once Que probablemente Va a poner en campo Martín Palermo El próximo sábado Johnny ¿Tenés una opinión En particular Breve Sobre el caso Julio Enciso? Sí Ayer Bruno A propósito Estábamos con los colegas Y decíamos Le vamos a consultar Y un colega me dijo Yo no te recomiendo Hacer esa consulta Porque él es muy especial Iba a cortar la conferencia Y yo entiendo perfectamente De los compañeros Que fueron esta mañana Porque dicen Yo no Nunca traté con Julio Nunca le hice una nota A Julio Enciso No sé qué reacción Iba a tener Pero cuando no le gusta Algo parece que Es cortante Corta No sé si se va a ir Pero no sé Iba a sacar muchas Posas Al futbolista De la selección nacional Por eso Ayer estábamos pensando Porque en principio Estaba para viajar ayer Y con relación A lo que dice Bruno Yo estoy de acuerdo Él Es una revancha Para él Y no solamente para él Sino Para el propio Fabián Para El gatito Que decía Estaba para ir A los Estados Unidos Pero que finalmente Quedó por el camino Y también para mí Es una revancha En esta selección nacional Y Julio Tiene que Dejeder un poco más Su pelota Vamos a ver Si logra Jara salir Lo que no pudo lograr Daniel Gardero Bueno Está bien Eh Vos sabés que Donald Trump Ya aparece su imagen Tipo Terminator Acá Viste que le cortan La Viste que cuando Le explotó su cara Ahí se quedó Un ojo nomás Vos sabés La campa Igualito a Donald Trump Vos sabés que Este va a ganar Este señor Pero por lejos Va a ganar La presidencia De los Estados Unidos Salvo que en la corte Ahí le digan Que no estaba habilitado Pero Ahí le van a hacer Una revolución Estallido social A ver De los Estados Unidos Bueno Johnny Yo escucho A paraguayos Festejando Bruno Pregunto nomás Dentro de mi ignorancia Que 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 puede convenir A paraguay Y la victoria De Donald Trump Eso es Mi pregunta Mi pregunta Johnny La embajada Más grande del mundo Está en Paraguay De los Estados Unidos Acá Claro que es importante Para nosotros Pero este Este señor Ya hizo la presidencia Se fue Volvió Vino un señor De color Ahora está Un señor Ya de edad Y no cambiamos Absolutamente Nuestra vida Por eso Nosotros Tenemos que hacer Nuestro país Johnny Lógico Y por eso Por eso No no Claro Claro Nosotros Por eso Estamos llamando Mi problema Mi problema El cable El internet Mi agua Mi luz Y señor Totalmente De acuerdo Y bueno Está bien Johnny Yo hoy pagué Estacionamiento Para la peluquería Me salió más caro El estacionamiento Que la peluquería Bueno Está bien Johnny Gracias mi hermano Querido Hasta acá Gracias Juan En crédito amigo Te acompañamos En las buenas Y no tan buenas Solicita tu crédito En triple Doble de punto Crédito amigo Punto com Punto P Y O via Whatsapp Cero Nueve ocho Dos Cuatrocientos Noventa y cinco Novecientos Cincuenta Si necesitas Efectivo Mejor Crédito amigo El bloque De la noticia Deportiva Destacada Es presentado Por Castrol Magnatec Con moléculas Inteligentes Que protegen Tu motor Por más tiempo Antes de ir A lo de libertad En Soldamérica Hay un jugador Muy interesante David Fernández Es el sub-diecinueve Del equipo Danzarín Y Betis E Inter Son los equipos Que sondearon Por este jugador Que es muy interesante Repito Soldamérica Está recibiendo Sondeos del Betis De España Y del Inter De Porto Alegre Por David Fernández Es el sub-diecinueve Un chico interesante Puede jugar de extremo Segundo punta Buen jugador El primer partido del año Primera fecha Contra Olimpia Si Exactamente Es un jugador a seguir Para tener en cuenta Y Richard Torales También es jugador De Ameliano El delantero Tiene ofertas Del fútbol argentino Y de Brasil Y vamos a lo de libertad El probable equipo Que va a enfrentar mañana La católica De Quito Esto nos decía Gerardo Figueredo En portería Porque Martín Silva Hasta aquí Está totalmente recuperado Hizo una muy buena Pretemporada De lateral derecho Iván Ramírez Luis Cardoso Diego Viera Y Matías Espinosa La línea de cuatro defensores En el medio sector Rubén Lejano Bautista Merlini Ernesto Caballero Lucas Sanabria Iván Franco Roque Santa Cruz Lorenzo Mel Garejo El equipo Que prepara Ariel Galeano El bloque De la noticia deportiva Destacada Fue presentado Por Castrol Magnatec Con moléculas inteligentes Que protegen Tu motor Por más tiempo El desgaste mayor Del motor De tu vehículo Será el momento Del arranque Calentamiento En Castrol Por eso Para cuidar Tu vehículo Y tu inversión Creamos Castrol Magnatec Con moléculas inteligentes Que están adheridas Al motor Protegiéndolo Por mucho más tiempo Castrol Magnatec Están los mejores Lubricentros Del país Usa Castrol Magnatec Un aceite inteligente Y anda tranquilo El estado del tránsito Es presentado por Participa De la mega promo De Puma Energy Y llévate uno De los cinco juguetes Minions coleccionables Mariscal López Cerca De la municipalidad De Asunción Con dirección A Fernando De la Mora Mariscal López Entre En este caso Estamos hablando De RI4 Curupaitú Y la otra calle Sería en este caso La de Estamos hablando De la calle Nicanor Torales Hay una Gran cantidad De vehículos Que están esperando El semáforo Para pasar En esa zona Repito Estamos hablando De mediaciones De identificaciones Con dirección A la municipalidad De Asunción Sobre Mariscal López El estado del tránsito Fue presentado por Impulsa tu negocio Con máxima calidad Puma Energy Llegaron los Minions A las estaciones Puma Energy Con una mega promo Cargando nastas O ion diesel A partir de 120.000 guaraníes Más 55.000 guaraníes Podés llevarte Uno de los cinco juguetes A fricción Exclusivos De mi villano favorito Cuatro Coleccionalos todos Entérate Cuáles son las estaciones Adheridas a la promo En las redes sociales De Puma Energy O en su página web www.puma-energy.com.py Para cargar y